Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, el discípulo 1 no supo qué decir ante las palabras del mayordomo si está un poco avergonzado por el fracaso que tuvo que afrontar y un poco en conflicto por el hecho de que quizás tengan que afrontarlo de nuevo. Como dijo su maestro, Sam mató a uno de sus jóvenes, uno resultó levemente herido y tres más casi murieron y apenas sobrevivieron. Hizo todo esto sin siquiera conocer a tres de ellos. Cuando pensó en cómo lo enfrentarían nuevamente, no pudo evitar sentirse perplejo. Maestro, ¿cómo debemos proceder más? Preguntó directamente sin ninguna vergüenza. Sabía que no debía proceder en este asunto con un apego ciego a su orgullo y honor. Te dije que pensaras en él como una persona inteligente. Más inteligente que yo. Pero acabaste de dejar a Ten, localízalo solo. ¿De verdad crees que no anticipó ningún movimiento de este lado? Incluso podría estar esperándote. Chicos para que vengan hacia él. Hasta ahora al menos teníamos una pista sobre él, porque sabíamos exactamente dónde iba a estar. Pero ahora terminó en este extremo. Tenemos que esperar a que empiece con otro. El joven maestro tiene doce subordinados principales que en su mayoría le proporcionan ingresos y recursos y algunos pocos soldados de infanterías electos. Cada una de las doce organizaciones nos proporciona influencia directa en más de veinte ámbitos, pero tienen su propia organización subordinada extensa que actualmente está siendo atacada por Sam. Terminó dos de ellos. A excepción de las ramas principales, a ninguna de ellas le quedan recursos ni subordinados. Sus competidores están delirando y derribándolos. Eso es una sexta parte de los recursos del joven maestro que ya se han agotado. De todos modos, ahora falta ver a cuál de los otros diez va a apuntar. No podríamos adivinarlo con seguridad. Pero podemos intentar. Espere hasta que el discípulo tres se recupere y, de ahora en adelante, actúen juntos. Ninguno de ustedes va a actuar sólo contra él y eso los incluye a ustedes también. Soy un cultivador de la etapa consumado del plano astral. Puede que esté en la etapa inicial, pero creo que puedo manejar a un cultivador de la trascendencia del plano astral. Cuando digo que no puedes. No puedes. ¿Alguna vez me has visto advirtiéndote sobre alguien? Has matado a un cultivador más fuerte que tú y sé de lo que eres capaz más que tú. Así que presta atención a mis advertencias. Enviaré a alguien a las diez organizaciones para que nos informen en el primer aviso. Después de determinar dónde está, intentaré usar mis conexiones para predecir su posible ubicación futura. Hasta entonces, concéntrate en los preparativos. Crea discos de formación. Mientras más, mejor. Intenta pensar en formas de utilizar todas las habilidades que tienes para capturarlo. Usa los otros subordinados que tenemos si quieres, pero necesito resultados. ¿Lo entiendes? Sí señor. Ahora, regresa con tus hermanos. Asegúrate de que comprendan la gravedad de esta situación. El discípulo uno esperó a que el discípulo tres recuperara su mano por completo y, después de unas horas, se fueron. Los discípulos regresaron a su residencia original y no se quedaron en los otros planetas por ahora. Como sugirió su maestro, se concentraron en hacer preparativos para lidiar con Sam. Mientras tanto, Budlercy se puso a trabajar. Como le dijo al discípulo uno, inmediatamente envió a algunos de sus subordinados a diferentes reinos bajo su control junto con sus equipos para que le informaran de cualquier presencia de Sam. Mientras esperaban allí, decidió intentar encontrar a Sam de otra manera. Fue a Sivan para hablar sobre ese asunto. Joven maestro, necesito su ayuda con algo relacionado con Sam. Sivan frunció el ceño tan pronto como escuchó esto. Después de todo, esto es completamente diferente a Budlercy, que él pida ayuda directamente significa que la situación es mucho más problemática de lo que había previsto. ¿Qué pasó, mayordomo sí? ¿Está todo bien? Es sólo que mis discípulos estaban siendo estúpidos y trataron de enfrentarse a Sam uno a uno. No prestaron atención a mis palabras y actuaron imprudentemente. Oh. Entonces, ¿qué quieres que haga? Voy a ir a la secta Stareye para obtener una posible pista sobre Sam. Pero como sabes, necesitamos algo que tenga la presencia del alma de Sam. Sivan asintió comprendiendo y, después de pensarlo un poco, entregó el abrigo de plumas. Este tiene un espíritu, pero está contratado con Sam, así que creo que puedes usarlo. El mayordomo sí tomó el abrigo y se inclinó profundamente. Gracias, joven maestro. Lo devolveré tan pronto como pueda. Con ese mayordomo, sí tomó el abrigo y abandonó el planeta, pero antes de irse, se reunió con uno de los ancianos del clan y le dijo. Me iré por dos días, quiero que cuides del joven maestro hasta entonces. ¿Cuidarte? No quiero ser su niñera. El anciano está sentado en su habitación en la oscuridad mientras bebe una jarra de licor tras otra. No necesito que te ocupes directamente de él, solo necesito que lo protejas si alguien intenta algo. Mis subordinados se encargarán de sus necesidades diarias. Mayordomo sí, nuestro clan se preocupa profundamente por nuestra familia. ¿Por qué tienes tanto miedo de que ataquemos a uno de los nuestros en la finca? Su voz contenía un dejo de sarcasmo y mucha melancolía, pero el mayordomo sí simplemente puso los ojos en blanco y abandonó la habitación a pesar de que la otra parte no mostró ninguna admisión al papel. Sabía que de todos modos se ocuparían del joven maestro. Fue a la secta Estarelle ese mismo día. La secta del Ojo Estelar es una secta de evidentes. Intentan predecir el futuro y la mayoría de las veces aciertan. Pero no lo investigan a menudo ni buscan demasiados detalles. Esta es una organización a la par del clan de Sivan, pero estas personas son más respetadas y, dado que no infringen los beneficios de los demás, en su mayor parte, están más en el lado neutral en el equilibrio de poder entre los reinos. Cuando llegó el mayordomo sí, no lo detuvieron en la puerta para realizar ninguna verificación. De hecho, todos los miembros de la secta lo saludaron cortésmente. Fue directamente a una de las grandes mansiones de la finca, donde muchos cultivadores poderosos están haciendo fila. Uno de los discípulos principales de la secta actúa como asistente para mantener el orden en las filas. Cuando vio venir al mayordomo sí, inmediatamente corrió hacia él y se inclinó profundamente. Señor sí, no sabía que vendría. Yo tampoco lo sabía, Kid. Fue espontáneo. Por favor síganme, el maestro se encuentra actualmente en medio de su práctica de pintura. Los llevaré con él. Butler se asintió y entraron a la mansión. El resto de los cultivadores poderosos están un poco descontentos. Algunos de ellos conocían al mayordomo si otros simplemente habían oído hablar de él, sabían lo poderoso que es, pero en su opinión, todavía es sólo un mayordomo. Después de todo, esa es la profesión que eligió. Como tienen posiciones más respetables, decidieron ignorar su fuerza, influencia y poder, que realmente importan, y comenzaron a quejarse y quejarse de la llamada superioridad profesional. Butler sí fue conducido al interior de la mansión y allí un hombre de mediana edad estaba sentado con los ojos cerrados mientras sostenía un pincel mientras pintaba algo en un lienzo. Sintió la presencia del mayordomo sí e inmediatamente detuvo la pintura. Se puso de pie y se inclinó respetuosamente ante el mayordomo sí. ¿Qué le trajo aquí, señor sí? Butler sí sacó el abrigo de plumas y se lo dio al hombre de mediana edad. Lo sostuvo con cuidado y tenía una expresión de asombro en su rostro. Mayordomo sí, estas plumas, no hagas las preguntas que no deberías hacer. Pido disculpas. El abrigo tiene espíritu y tiene un contrato con alma. Quiero saber el posible paradero futuro de la persona que firmó el contrato. ¿Qué tan precisa quieres que sea la ubicación? Siempre que la ubicación del rey no sea precisa y el error no supere los dos o tres planetas, estoy bien. Por favor, espere unos minutos. Con eso, el hombre de mediana edad entró en la habitación adyacente que tiene una gran formación con inscripciones. Se sentó en medio de la formación y colocó el abrigo frente a él. Comenzó a levitar y el hombre de mediana edad cerró los ojos mientras canalizaba su energía hacia la formación mientras cantaba algo al azar. Después de un momento, abrió los ojos y miró al techo. Sus pupilas se encogieron y comenzó a temblar como si algo horrible estuviera mirándolo. Después de unos momentos, cerró los ojos y empezó a jadear. Salió de la habitación para informar al mayordomo sí. La ubicación más posible es el planeta azul en el reino de las 18 estrellas. Sería en 5 a 8 días. Muchas gracias. Pero me gustaría pedirte que te impongas recordar la firma del alma de esta persona, es posible que regrese. Budler sí, regresó al clan y envió la noticia a sus discípulos. Sin embargo, no se limitó a decir que es el planeta azul. También agregó que existe la posibilidad de que llegue a dos de sus planetas adyacentes para que se preparen. Junto con esa información, Budler sí también envió información sobre la organización y sus sucursales que están operando en las proximidades del planeta azul y otros planetas adyacentes. Tan pronto como el discípulo uno obtuvo la información, se sentó en la reunión con los demás discípulos restantes. Actualmente sólo quedan seis de ellos para luchar. Deben tener cuidado con el plan actual. Entonces, el discípulo uno dio el informe y explicó cada detalle de la organización. Sabían que les sería difícil seguir a Sam, ya que él los llevaría por delante y podrían caer en otra trampa suya. Después de discutir por un tiempo e intercambiar ideas, finalmente acordaron una e inmediatamente tomaron medidas para ejecutarla. Perdieron un día sólo para la reunión, pero eso significa que todavía tienen al menos cuatro días de ventaja. Están completamente decididos a hacer un uso adecuado del tiempo para ganarle ventaja a Sam. Llegaron directamente al planeta azul y se reunieron con la rama de operaciones mientras hacían los preparativos. Mientras tanto, Sam tampoco está exactamente inactivo. Actualmente se encuentra en un planeta sin ninguna de las organizaciones subordinadas de Sivan. Después de que terminó con la última rama de la segunda organización, así como con los discípulos que vienen hacia él, pensó que debería ser mucho más cuidadoso de lo habitual. Según los recuerdos de Sivan, tenía una comprensión decente a dos discípulos. Hicieron gran parte del trabajo sucio de Sivan. Llevaron a cabo asesinatos, destruyeron organizaciones, secuestraron personas para pedir rescate, que cometieron todos los actos sucios posibles y están bien coordinados. La única razón por la que logró ponerles uno encima de esta manera es por su gran inconveniente. Son increíblemente arrogantes. Tienen demasiada tasa de éxito en sus esfuerzos y Sam está seguro de que se comportarían de esa manera. Hicieron exactamente eso. Por lo que entendió del mayordomo si a través de los recuerdos de Sivan, Sam está seguro de que es un hombre cauteloso y podría adivinar cuáles habrían sido sus órdenes. No creería que no les advirtió sobre él, pero aún así enviaron a una sola persona y cometieron el mismo error dos veces. Pero ahora Sam está seguro de que no se atreverían a enviar a una sola persona otra vez. Su ventaja se acabó, pero aún necesita mantener su ventaja en el intercambio por un tiempo. Entonces, decidió hacer algunos preparativos adicionales. En este momento, está produciendo energía líquida. Aunque por ahora no tiene afinidad elemental, está seguro de que aún puede hacer maravillas con esta energía líquida. En particular, con el control de la energía que ahora tiene, sería mucho más fácil hacerlo por sí mismo. Pero el problema es que no puede esperar y hacerlo en grandes cantidades y sin las formaciones de soporte y los conjuntos de inscripciones que usó cuando intentaba producir en masa la energía líquida, incluso con las ventajas del cuerpo, aún se quedaría corto. Por lo tanto, tendría un suministro limitado de estas células de energía líquida. Pero él tiene un plan separado preparado para ellos. Durante los siguientes cinco días, se concentró en crear las células de energía y después de obtener la cantidad requerida, decidió hacer su movimiento. Pero su primer objetivo no fue el planeta azul. Es el planeta adyacente a ese y cuando llegó, no hay resistencia alguna en la rama, pudo navegar suavemente a través de él. Una vez que terminó allí, Sam se aseguró de que la noticia se difundiera rápidamente sobornando a los comerciantes. La sucursal sólo tardó un día en ocuparse y él se tomó un día libre. Realmente quiere asegurarse de que los discípulos definitivamente estén en su próxima ubicación posible. Sólo después de eso llegó al planeta azul para cuidar la sucursal. Aunque no tuvo suerte con los discípulos de la primera rama, todavía tiene cuidado. No fue directamente tras la sucursal. Cambió un poco su vestimenta y planeó algo especial. Contrató a algunos pequeños mercenarios para crear una pequeña diversión para él. El día que Sam llegó a la ciudad de la sucursal a la que apuntaba, los discípulos también estaban esperando ansiosamente su entrada. En los últimos días se hicieron cargo de la guardia y de los subordinados de esta rama y mantuvieron una estrecha vigilancia sobre esto. Dieron los detalles sobre cómo se ve Sam y actualmente todos actúan como ojos para ellos. Los discípulos están un poco tensos, después de todo el tiempo que les dio su maestro fue de cinco a ocho días y ya es el sexto día, por lo que están un poco tensos. Pero su tensión desapareció cuando la ficha de comunicación del discípulo 1 dio una alerta. Inmediatamente lo activó y habló. ¿Llegó el objetivo? Sí, señor. Una persona que encaja con la descripción del objetivo viene desde la puerta oeste de la ciudad, está a cien metros de distancia y se acerca lentamente a la ciudad. Los discípulos se sintieron extremadamente encantados con esto, se prepararon para moverse, pero en ese momento, la ficha de comunicación del discípulo 2 también recibió una alerta. Estaban confundidos. Activó la ficha y preguntó. ¿Qué pasó? Una persona que encaja con la descripción del objetivo se dirige hacia la puerta este de la ciudad. Actualmente está pasando el peaje. Mientras los discípulos estaban desconcertados, llegó otra alerta para el discípulo 4. El objetivo se podía ver en Innestreet. Actualmente está entrando al bar. ¿Qué acción debemos tomar? Los discípulos quedaron estupefactos. Pero ese no es el final. El objetivo está entrando actualmente al burdel de la quinta calle. El objetivo está bebiendo en un bar cerca de la puerta sur. El objetivo entró en la ciudad por la puerta norte. Una tras otra, las alertas siguieron llegando y los discípulos quedaron estupefactos. Podrían adivinar inmediatamente lo que está sucediendo. Sabían con certeza que estas personas estaban organizadas por Sam. Esta es una muy buena distracción. Los discípulos discutieron e inmediatamente llegaron a un acuerdo. Todos los guardias y soldados, se encontrarán con más de una persona que se ajusta a la descripción del objetivo. Deténganlos a todos. No dejen ir a ninguno, deténganlos a todos. Vuelvan a llamar si hay la más mínima resistencia por parte de cualquiera. De ellos. Después de que se transmitió la orden, todos los guardias inmediatamente hicieron un movimiento para capturar a las personas que venían vestidas como Sam. Sin embargo, la ciudad quedó sumida en el caos tan pronto como lo hicieron. Porque no todos los objetivos simplemente siguieron el juego correctamente y se rindieron. Hubo una ligera resistencia por parte de cada uno de ellos y la resistencia no es que vayan directamente contra los guardias, sino que causaron caos en su entorno. Destruyeron parte de la infraestructura, crearon cierto terror en los ciudadanos y empezaron a correr. Los guardias inmediatamente llamaron e informaron a los discípulos sobre esto, pero los discípulos aún no hicieron ningún movimiento. Porque junto con la información sobre la resistencia, también se les informa sobre cómo están resistiendo. Los discípulos eliminaron inmediatamente todos los objetivos que tenían afinidad elemental. No importa qué forma sea, están seguros de que Sam no tenía ninguna afinidad elemental. Eso eliminó dos tercios de los objetivos. El resto de los objetivos están siendo capturados uno tras otro y todos los objetivos capturados también fueron eliminados. Después de diez minutos más, finalmente lograron limitar los objetivos a dos personas que lograron pasarlos sin ningún ataque elemental y mataron a algunos guardias antes de que salieran corriendo de la ciudad. Los discípulos decidieron dividirse en dos grupos y salieron corriendo de la finca. Están emocionados de capturar a Sam. Aunque esto no salió tan bien como lo habían planeado, tienen muchas ganas de capturar a Sam y torturarlo por lo que les hizo a sus compañeros discípulos. Los dos grupos de tres no tardaron en alcanzar los dos objetivos más plausibles. No sólo lo alcanzaron, sino que incluso lo arrinconaron rodeándolo. Sin embargo, los discípulos no se arriesgaron. Sacaron los discos de formación que prepararon de antemano y los colocaron alrededor del objetivo. Aunque están seguros de que uno de los dos no es su verdadero objetivo, decidieron ser extra cautelosos. El discípulo uno sacó su ficha de comunicación y se comunicó con el otro grupo. Disípulo dos, ¿cómo está tu situación? Capturamos el objetivo, también colocamos las formaciones. ¿Y tú? Lo mismo ocurre. Comprueba el objetivo. Quien se haya equivocado se encontrará con el otro. No actúes hasta que los seis estemos juntos. El discípulo uno y el discípulo dos quitaron las máscaras de los objetivos al mismo tiempo y quedaron en shock. Cualquiera de los dos objetivos que capturaron es el objetivo real. No es el objetivo. Un no muerto. El mío tampoco es el objetivo. Un no muerto. No pudieron evitar sentirse perplejos. Una vez más, San nos engañó y esta vez lo hizo de forma colectiva. El discípulo uno miró a la criatura no muerta frente a él y de repente sintió las fluctuaciones de energía. Muévete. Muévete. Hermano dos, aléjate de los no muertos y reúnete conmigo en la finca. Pero tan pronto como terminó sus palabras, auge una explosión surgió del cuerpo que estaba acorralado. Los tres discípulos quedaron impresionados, pero el más cercano al cuerpo perdió uno de sus brazos porque antes se estrelló contra una roca cercana. Lo mismo sucedió en el otro extremo. El discípulo dos está completamente bien, pero los otros dos no pudieron escapar completamente ilesos. Al menos no perdieron ningún miembro, tuvieron algunas fracturas en todo el cuerpo. El discípulo uno apretó los dientes mientras miraba con odio el cuerpo explotado, miró a sus hermanos heridos y maldijo a Sam y sus antepasados por causar esto. Mientras tanto, de vuelta en la finca, Sam está parado en la puerta. No lleva la capa ni la máscara. Simplemente mostró la cara directamente. Aunque no le gusta esta cara, esta vez realmente fue útil. Los discípulos estaban tan aferrados a su descripción mientras movía con la máscara y la capa desde el principio que olvidaron que tenía rostro. No es una criatura sin rostro solo porque perdió el suyo. Simplemente entró con esta vestimenta normal sin máscara y llegó directamente a la ciudad sin ningún problema. Todas las personas que se disfrazaron de él eran los pequeños mercenarios que contrató para cumplir sus propias órdenes. Les dio instrucciones explícitas de que debían oponer poca resistencia y simplemente rendirse. Con una recompensa suficientemente grande lo hicieron fácilmente. Todo lo que necesitaba era dibujar inscripciones en un montón de capas y máscaras que pudieran ocultar completamente sus rostros. En cuanto a las dos criaturas no muertas que se colocan en la mezcla, obviamente están controladas por el espectro y se les colocaron células de energía líquida en miniatura. Para empezar, Sam no tenía muchos, por lo que tiene que conformarse con lo que tiene. Entonces instaló pequeños en estas criaturas no muertas. Sabía que los guardias no iban a causar muchos problemas. El espectro que controló a los tres fantasmas durante un tiempo luchando contra personas fuertes podría fácilmente crear estas criaturas no muertas para lidiar con algunos pequeños guardias. Se escaparon, haciendo que los discípulos se separaran y ahora la propiedad está completamente abierta para que él pueda ocuparse de ella. Sacó una pequeña celda de energía líquida de su almacenamiento. Luego, con solo pensarlo, hay algún movimiento mecánico dentro de la mano y se abre una pequeña ranura. Una ranura que encaja perfectamente en la celda de energía líquida. Tan pronto como lo colocó, el brazo comenzó a brillar desde dentro de las articulaciones, e instantáneamente los cinco cañones de los dedos y el cañón en el medio de la palma se abrieron con energía acumulándose en él. Sam apuntó a la entrada principal y lo derribó. Los rayos de energía pasaron por la entrada y destruyeron directamente el edificio que estaba detrás de la puerta. Los guardias que estaban detrás de la puerta estaban muertos y ninguno de sus cuerpos quedó en una sola pieza. Dio un paso adelante y siguió disparando. Una sola célula de energía tiene mucho poder. Destruyó a mucha gente en los primeros dos minutos. Los líderes de la organización ni siquiera tuvieron el coraje de enfrentarse a Sam, pero como sintieron que era su último día, decidieron seguir adelante y dar la última pelea. La presencia de los discípulos les hizo perder toda esperanza. Entonces, ahora son como pollos que renunciaron a sus vidas y se prepararon para el matadero, pero intentaron oponer la resistencia final de todos modos. Sam atravesó todo esto como si estuviera caminando en un parque. Mientras Sam atraviesa los objetivos rápidamente, las personas que lo marcaron como objetivo se encuentran actualmente en un aprieto. La explosión resultó ser el menor de sus problemas en estos momentos porque nada más salir del susto inicial se dieron cuenta de que su situación es más dura de lo que habían previsto inicialmente. Las formaciones que colocaron para atrapar a Sam se vieron afectadas por la explosión de la celda de energía líquida. Son formaciones de congelación espacial y son bastante similares a la que Sam alteró y envió a los discípulos a través del discípulo 5 hace unos días. Fueron impactados por la turbulencia de energía que ocurrió debido a la explosión y ahora se encuentran en un estado tan terrible que la formación creó varios desgarros espaciales a su alrededor. Si fueran desgarros normales, habrían podido repararlos fácilmente. Habría sido pan comido con su nivel, pero la situación es un poco problemática porque las formaciones que colocaron están preparadas para capturar a un cultivador de etapa consumado del plano astral. Entonces, el impacto del fracaso también fue tan alto. La turbulencia espacial es demasiado caótica y necesita dejar que los desgarros se estabilicen un poco y sólo entonces podrá reparar las grietas y moverse de ese lugar. Si no fuera por la diferencia en la ubicación de los desgarros espaciales y las lesiones, se podría considerar que la misma situación se refleja en dos extremos. El discípulo 2 también enfrenta el mismo problema. El discípulo 1 observó la situación de sus hermanos y entendió una cosa claramente. Incluso esta vez, están acabados. Esta vez no van a atrapar a Sam y él se escapará como antes. Miró hacia la ciudad y pudo ver algunas personas que estaban huyendo debido al caos en la ciudad. Esta es una pérdida más para él. Esperó una hora antes de que el espacio se estabilizara un poco y comenzara a reparar los desgarros adicionales y luego fue con sus hermanos para darles medicina. La situación en el otro extremo era un poco mejor, así que cuando el discípulo 1 y su equipo regresaron a la finca, el discípulo 2 ya estaba allí. Miraron la enorme ruina dejada por Sam. Lo hizo rápido. Más rápido de lo que pensaban. Una organización que tiene más de 300 miembros y Sam no tardó ni hora y media en destruirlos. A excepción de unos pocos niños y jóvenes indefensos, no quedaba ni una sola persona. No sólo no lograron capturarlo mientras destruía una organización ante sus narices, sino que 4 de los 6 también resultaron heridos. Cayeron en el truco más antiguo del libro y se supone que son los mejores de los mejores subordinados que trabajan para Sivan. Se sintieron avergonzados. Ya podían imaginar la expresión de decepción de su maestro. Pero sólo pudieron regresar. Se reunieron con su maestro al día siguiente. Butler si los miró y suspiró. ¿Pueden hacerlo ustedes o debería ir yo solo? Preguntó directamente y por su tono, ni siquiera está siendo sarcástico, habla completamente en serio sobre esto. Maestro, por favor no nos quite esto. Nos vengaremos pase lo que pase. Te di la ubicación y el tiempo plausible si él estuvo dentro de esas limitaciones. No puedo evitar dudar de tu capacidad para manejarlo y cuantas más pérdidas sufras, más emocional te volverás y más fácil le resultará juega como los tontos que eres. Nos encargaremos de este asunto. Por favor, sólo danos la siguiente ubicación en la que estaría. Definitivamente lo capturaremos esta vez. ¿Qué puedo darte? Él comenzó a destruir este conjunto de organizaciones y con la pérdida que sufriste, no se detendría. Incluso podría estar lleno de confianza y deleite. Vuelve a ese reino de 18 estrellas y coloca una trampa en una de las ramas. Si tienes suerte, puede que incluso llegue allí borracho por la victoria e incluso pueda capturarlo. Dicho esto, Butler si se fue sin siquiera mirar atrás. El discípulo 1 apretó los dientes y se fue junto con sus compañeros discípulos. Las heridas no fueron demasiado graves, por lo que se recuperaron bastante rápido. Todos ellos están enojados y tienen muchas ganas de destruir a Sam. Pero lo que no saben es que Sam también está deseando volver a verlos, ya que todavía tenía algunos trucos bajo la manga para mostrarles. Pasó una semana. En esta semana, Sam ha hecho mucho. Destruyó cinco ramas y todas fueron atacadas al azar. Los discípulos no pudieron encontrar dónde está por mucho que lo intentaron. Lo mejor que obtuvieron fue que la información les llegó mientras Sam estaba en medio de la destrucción. Cuando llegaron allí, hacía mucho que había desaparecido después de recoger su botín. Los discípulos sólo pudieron volver a su maestro una vez más para obtener el lugar plausible. Butler si ya se está enojando con estos discípulos por ser tan inútiles. No pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Después de todo, él mismo los entrenó durante décadas y cada uno de ellos ha pasado por el infierno por el que él los hizo pasar. Lo más cerca que estuvieron de Sam fue cuando los engañó con algunos duplicados corriendo por la ciudad en la que se encontraban. Si esto se revelara ante sus compañeros, podría adivinar lo felices que serían. Simplemente sintió que deberían haberlo hecho mejor, considerando toda la capacitación y los recursos que han consumido. Pero esta vez, cuando vinieron, apretó los dientes y una vez más contactó a la secta Stareye. Volvió a preguntar por el lugar plausible y recibió la noticia. Pero esta vez el tiempo es un poco apretado ya que el plazo es de sólo dos días. Entonces los discípulos fueron allí inmediatamente y pusieron trampas. Lo que no saben es que Sam llegó justo después de ellos y también empezó a poner trampas. Mientras los discípulos colocaban trampas en la organización filial, Sam colocó trampas fuera de la ciudad en el camino que conduce al bosque. Esta vez tuvo que gastar mucho más dinero de lo habitual porque necesitaba un artesano para hacer estas cosas. Una vez colocadas las trampas, Sam lanzó un pequeño ataque furtivo contra la organización y escapó inmediatamente después de arrojarla al caos. Los discípulos se mostraron un poco reacios a ir tras Sam, pero en realidad casi cae en un par de trampas que colocaron y apenas logró escapar. Entonces se atrevieron y lo siguieron. Pero también se pusieron atentos a cualquier trampa que Sam pudiera haber tendido. En este momento, Sam corre al frente con su guía y los discípulos lo siguen con cautela. Están tomando exactamente la misma ruta que Sam y no se atrevieron a abrirse. Después de alejarse un poco de la ciudad y ni siquiera tocar una sola trampa, finalmente se volvieron un poco atrevidos y decidieron moverse más rápido. Los discípulos desaparecieron repentinamente en el acto. Sam inmediatamente entendió lo que estaban haciendo y se detuvo en seco en lugar de avanzar, pateó su pierna mecánica en el suelo con energía acumulada debajo, la explosión lo hizo saltar en el aire y comenzó a correr en una dirección diferente. Los discípulos aparecieron a unos metros de distancia en su dirección original. Todo sucedió en una fracción de segundo. Los discípulos se sorprendieron un poco, pero también adquirieron más confianza. Parpadearon una vez más, pero esta vez se separaron un poco. Uno de ellos quería reaparecer en el camino en curso, mientras que otro quería reaparecer en la parte trasera del camino en curso de Sam, uno a la izquierda y otro a la derecha. Los dos últimos cubrían la diagonal desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Sam constantemente vigilaba al grupo y tan pronto como desaparecieron, una vez más pateó el suelo mientras saltaba. Pateó el aire y cambió de dirección antes de derribarse. Cuando los discípulos reaparecieron, Sam aterrizó justo después del discípulo en su frente. Le lanzó una bala de energía y siguió corriendo. Auge el discípulo bloqueó la bala de energía con su energía espacial, y como ya experimentó las consecuencias de bloquear los ataques de Sam con las barreras espaciales, inmediatamente parpadeó lejos de ese lugar y siguió a Sam, mientras todavía estaba en medio de lanzar esa barrera. La persecución continuó y cada vez, los discípulos logran acercarse a Sam más que antes. Finalmente pensaron que Sam estaba siendo acorralado y, como para demostrarles que tenían razón, Sam actuó desesperadamente eligiendo una dirección aleatoria cada vez, hasta el punto de aparecer en el mismo lugar dos veces. Y en ese momento, el discípulo uno logró aparecer justo al lado de Sam y agitó su pie hacia la cabeza de Sam. Sam levantó ambas manos y creó una barrera de energía. Cuando la pierna aterrizó en la barrera, se rompió instantáneamente, pero en ese instante, Sam, que activó el estilo de repeler, logró tomar el impacto y convertirlo en la fuerza que lo arrojó lejos de ese lugar. No puso ninguna resistencia a lo que le hizo aún más fácil salir volando. Aterrizó a casi 50 metros de distancia y recuperó el equilibrio inmediatamente. Por supuesto, esto tuvo un precio. Su mano derecha se sentía entumecida. Los discípulos quedaron estupefactos ante esto. Todo este tiempo, simplemente pensaron que Sam era rápido y que todo terminaría una vez que uno de ellos lo alcanzara, pero la realidad es realmente diferente y los golpeó bastante fuerte. Pero todavía sienten que esta es la mejor oportunidad que tienen. Esta vez, todos los discípulos intentaron bloquear la ruta de escape de Sam de los golpes y se están acercando cada vez más. Justo cuando estaban entendiendo esto, Sam disminuyó la velocidad, lo que los hizo un poco más felices porque pensaron que se estaba cansando. Pero inmediatamente parpadearon para aparecer a su alrededor. Sam una vez más saltó hacia arriba, pero esta vez, dejó una pequeña celda de energía líquida en su lugar anterior y creó una gran barrera de energía mientras estaba en el aire mientras aplicaba estilo para repelerla constantemente. Auge justo cuando los discípulos reaparecieron, se produjo la explosión. Sam, que se refugiaba en capas de gruesas barreras, también se sintió un poco afectado, pero sobre todo fue desechado. A pesar de que los discípulos eran más fuertes que él cuando aparecieron cerca de la zona de explosión, tenían la guardia baja porque venían con la intención de atacar. Todos salieron volando del lugar mientras chocaban en diferentes direcciones, el discípulo 3 resultó herido una vez más ya que era el más cercano. Por alguna razón, él siempre era el más cercano cuando había una explosión causada por Sam. Los discípulos estaban conmocionados y no pudieron controlar su energía por un pequeño momento y Sam aprovechó la oportunidad para alejarse de ellos. Creó una enorme ventaja y empezó a correr hacia el bosque. Mientras Sam huye, los discípulos lentamente lograron ponerse de pie uno por uno y comenzar a perseguirlo una vez más. Esta vez, decidieron no reprimir nada y utilizaron toda su fuerza mientras parpadeaban. Parpadeaban. El discípulo 1 y el discípulo 2, que son mucho más fuertes que el resto, directamente parpadearon y despejaron la mitad de la ventaja que tenía Sam y, por alguna razón, Sam no cambió su dirección en este parpadeo. En cambio, para su sorpresa, se dio la vuelta y corrió hacia ellos a toda velocidad. Se detuvieron en seco debido al cambio repentino y fruncieron el ceño, inspeccionaron sus alrededores rápidamente y no encontraron nada allí, pero aún no pueden deshacerse a esta peligrosa sensación. Entonces, decidieron bloquear a Sam. Cuando estuvo dentro de su rango de control, congelaron el espacio inmediatamente y Sam, que saltó hacia adelante en el último segundo, apenas se detuvo frente a ellos. Está a sólo unos metros de distancia, flotando en el aire, a punto de estrellarse contra el suelo. Los discípulos no se sintieron felices de haber capturado a Sam, porque sabían que algo no estaba bien aquí. Sabían que algo realmente sospechoso estaba pasando. Miraron ansiosamente hacia los discípulos restantes que apenas lograron recuperarse del shock y comenzaron a acercarse a ellos. ¿Qué estás planeando? Dímelo ahora o te arrancaré las extremidades. Preguntó el discípulo uno con ansiedad, pero Sam no dijo nada y sólo sonrió. Esta sonrisa sólo hizo que el discípulo se sintiera más ansioso. Hermano uno. Creo que no hay nada que pueda hacer. Capturémoslo y abandonemos este lugar. No, definitivamente hay un problema aquí. No hay manera, él se rendiría así. El discípulo uno respondió mientras manipulaba el espacio. Sam sintió que su brazo derecho se distorsionaba un poco en la articulación del hombro. Cerró el suyo por un momento y simplemente apretó los dientes para soportar el dolor y habló lentamente. En cualquier momento. Tan pronto como habló, los dos discípulos miraron a sus jóvenes que corrían hacia ellos. El espectro apareció de repente en medio de ellos y explotó una pequeña granada, antes de desaparecer una vez más. Auge la explosión no es exactamente ruidosa ni extremadamente dañina, pero logró arrojar los pequeños alfileres a los discípulos que estaban a punto de parpadear y fue entonces cuando comenzó el verdadero daño. Bum 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 bum. Tomarric, Argilic, Noro, muchas explosiones cubrieron a los cuatro discípulos en la retaguardia cuando estaban a punto de alejarse del lugar. Se podía escuchar de ellos varios sonidos de dolor y sufrimiento. El discípulo uno y el discípulo dos inmediatamente parpadearon lejos de ese lugar. Incluso ignoraron a Sam por completo. Sam ni siquiera se atrevió a aflojar un poco. Bebió una poción e inmediatamente huyó de ese lugar. En su camino el espectro se unió a él y regresaron directamente a la ciudad y en su camino, Sam no pudo evitar sudar profusamente y suspirar repetidamente. Esta vez, el plan es demasiado peligroso y el riesgo demasiado alto. Su vida estaba en juego. Cuando planteó todo el escenario pensó en muchas variables que podrían afectarle negativamente y tenía razón. Los discípulos son mucho más hábiles de lo que pensaba. Si no fuera por su control superior de la energía y el uso del estilo de reculsión, habría estado muerto en el momento en que el discípulo uno lo pateó. Él es fuerte, pero no es tan fuerte como un cultivador en la etapa consumada del plano astral, incluso si ese cultivador está en la etapa inicial. Él está en niveles más allá de esa fuerza. Pero hay una cosa con la que más contaba. El hecho de que los discípulos no estarían dispuestos a matarlo inmediatamente y tenía razón. Los discípulos estaban demasiado involucrados emocionalmente como para matarlo en el mismo momento en que lo vieron. Si hubieran querido matarlo, ya estaría muerto. Habrían matado instantáneamente a Sam en el momento en que lo atraparon, pero no lo hicieron. Por eso recibió el primer golpe del discípulo uno. Quería ver si realmente querían matarlo en el acto o no y su apuesta dio sus frutos en ese momento y procedió con el resto del plan. Los hicieron participar en el juego del yeso y el ratón aprovechaba la capacidad de salto de su pierna mecánica y les hacía perder una buena parte de su energía. Lo que no saben es que perdieron demasiada energía de la que habían previsto y ese es el resultado de la trampa que les tendió. La trampa de Sam no es una formación de ataque o algo que interrumpa su movimiento o ataque, es una gran formación maldita que abarca unos cientos de metros cuadrados y tiene un solo propósito. Trenar a las personas que se suponía que no debían estar dentro mientras recargaba a la persona que estaba dentro de él. La formación maldita se colocó con la ayuda del espectro a quien Sam le enseñó las maldiciones. Después de que perdió suficiente energía, Sam quiso separar el grupo. No importa cuántas personas estuvieran separadas, decidió apuntar al grupo que tiene menos fuerza. Los dos perros grandes fueron separados mientras que el resto fue golpeado un poco. Entonces, finalmente, el espectro llegó desde dentro de la formación mientras los dos discípulos entraron un poco en pánico y activaron la pequeña granada. Esta es una de las cosas que Sam pagó para que fabricara el artesano. La granada de alfileres no contiene ninguna letalidad por sí sola, pero los alfileres en sí son una historia diferente. Cada alfiler es un portador de maldiciones y Sam fusionó las balas de energía en las maldiciones antes de unirlas a los alfileres. Y cada bala de energía no es pequeña, son lo suficientemente fuertes como para destruir instantáneamente a alguien del nivel de cultivo de Sam. Lo último con lo que contaba es con el comportamiento de los discípulos que estudiaron hasta el momento. A partir de los recuerdos de Sivan y de los últimos encuentros, Sam entendió algo sobre ellos. Los discípulos están demasiado unidos y apegados unos a otros. No pueden ser decisivos cuando uno de ellos está en peligro. Entonces, tan pronto como ocurrieron las explosiones, los dos discípulos que vinieron hacia Sam, inmediatamente lo dejaron allí y fueron a encontrarse para salvar a sus hermanos. Sam aprovechó esta oportunidad y escapó a la ciudad. Todo salió bien, pero sabía con certeza que este plan era demasiado arriesgado para su propio bien. Hay algunos errores en su juicio que casi le hicieron perder la vida varias veces. Decidió que necesita mejorar mucho su defensa. Pero antes de eso, sacó algunas granadas más que tenía y comenzó a arrojarlas al resto de las personas en la rama que vino a destruir. Mientras tanto, los discípulos están pasando por momentos difíciles. El discípulo 1 y el discípulo 2 están horrorizados por la escena frente a ellos. El discípulo 3 está muerto. De hecho, quedó completamente desmembrado. Los tres restantes apenas penden de un hilo. Al menos 10 bolos golpearon directamente a los cuatro y el resto explotó en las inmediatas. De ninguna manera son seguros. Los tres tienen distintos grados de daño en sus cuerpos. Sacaron todas las pociones curativas y les hicieron beber primero para que al menos siguieran con vida por un tiempo. Después de eso, el discípulo comenzó a sacar los pergaminos de dentro de los anillos espaciales de los tres discípulos. Estos son los pergaminos especiales que su maestro preparó para ellos. Fue para emergencias extremas y esta es una de esas situaciones. Activaron los pergaminos inmediatamente y los cinco desaparecieron. Reaparecieron en medio de la residencia del mayordomo si dentro del clan de Sivan. El mayordomo si, que actualmente estaba sirviendo a Sivan con un poco de sangre extraída de las bestias, recibió una alerta en su ficha de comunicación. Joven maestro, tengo un asunto urgente que atender. Seguir. Sivan simplemente agitó la mano mientras se concentraba en su comida. Butler si desapareció del lugar y reapareció en su propia residencia. Vio a sus discípulos en su lamentable estado y ni siquiera tuvo palabras para decir al respecto. Contuvo su decepción así como las palabras de crítica. El discípulo uno y el discípulo dos están derramando lágrimas, él fácilmente pudo adivinar lo que pudo haber sucedido y llamó al sanador del clan para que viniera. El sanador comprobó las condiciones de los discípulos y comenzó a tratarlos. No podrían despertarse durante algunas semanas. Necesito colocarlos en una formación de soporte vital y curar lentamente cada lesión en diferentes partes de sus cuerpos. Al menos, no sufrieron ningún daño cerebral y sus otros problemas críticos. Los órganos son reparables, pero ya no puedo acelerarlo. El mayordomo sí asintió y dejó que los curanderos se llevarán a sus discípulos. Miró al discípulo uno y al discípulo dos y suspiró. Deja este asunto. No interfieras más. Dejaré que alguien más se ocupe de él o iré allí yo mismo. Los discípulos no dijeron nada y se quedaron en silencio. El discípulo uno es el mayor de todos y también el más fuerte de ellos. Ha estado con su maestro la mayor parte del tiempo, el resto de los discípulos vinieron después de él y son nombrados en ese orden. Él siempre estuvo cuidándolos y velando por su seguridad. Pero ahora, debido a su renuencia a matar a Sam y su falta de precaución, uno de sus hermanos murió y los tres restantes quedaron en una etapa crítica. Se sintió extremadamente derrotado y decepcionado consigo mismo. Butler si los miró y suspiró una vez más. Solo tengan cuidado. Crearé nuevos pergaminos para ustedes, hasta ahora quédense dentro de la residencia. Tengo algo que manejar. No piensen más en este asunto y descansen. Piensen en cómo rectificar las deficiencias y no se culpen. Mientras tomes el pergamino una vez más, no te impediré ir a donde quieras. Pero hasta entonces, quédate aquí. De lo contrario, prepárate para ser castigado. Con esas palabras, se fue. Los dos discípulos fueron a dos habitaciones diferentes para pasar un rato a solas. Por la noche, Butler si regresó a la residencia e inmediatamente frunció el ceño. Entró apresuradamente y abrió la puerta de la habitación del discípulo uno. La habitación resultó estar vacía y suspiró exasperado. Sabía que algo así sucedería. Sabía que el discípulo uno no se detendría, por eso le advirtió a ese tipo sobre el pergamino y el castigo. Pero parece que el impacto de este problema depende demasiado del discípulo uno. Llamó al discípulo dos y dijo. Quiero que vayan a buscar al discípulo uno en la última sucursal que visitaron. No dejes que se vuelva loco y se traiga a la muerte. Si no está allí, regresa inmediatamente e infiemame. Mientras Butler si estaba dando esta orden, en el momento exacto, el discípulo uno está en realidad parado en medio de las ruinas de la rama destruida dejada por Sam. Hay un gran pilar de piedra en el medio que tiene grabadas algunas palabras. Estaré en el planeta Regmater en quince días. Los mercenarios de Red Globe son mi objetivo. Ven a buscarme si puedes. Sam. La ciudad del grito de sangre. Una ciudad en el planeta Regmater. Este planeta recibe este nombre por el suelo rojo que tiene. Todo tipo de suelos y rocas diferentes que tiene, son de color rojo. Todo en este lugar es rojo. Incluso las plantas que crecen en esta tierra son de color rojo. Este planeta es uno de los planetas más caóticos del mundo. Solo el 5% de la tierra de este planeta fue conquistada. Los pequeños parches aquí y allá y todos ellos tienen agujeros de gusano que se conectan con otros planetas e incluso con otros reinos. Nadie sabe la razón por la que todo el planeta es rojo. Existen muchas leyendas sobre este lugar, pero hay una más popular que todas las demás juntas. Se decía que un dios fue asesinado en este planeta y su sangre se filtró por todo el planeta. Dicen que le dio a este lugar el color que le dio. Se decía que todo el planeta ha mutado y ha emitido este color rojo. Cada recurso que había en este suelo, los metales, las rocas, las plantas, las hierbas e incluso las bestias, todos mutaron. Incluso los cultivadores que solían estar en este lugar mutaron y se creó una nueva raza. Se les llama Bloodborne. Son monstruos humanoides que miden 2 metros de altura. Tienen una tasa de concepción extremadamente alta. Comen cualquier cosa que respire y tenga carne en el cuerpo. Son extremadamente crueles y no hay forma de comunicarse con ellos. Tienen la piel completamente roja y la cabeza y la parte superior del pecho están cubiertas de pelo. Las piernas debajo de las rótulas también tienen pelo, pero no tanto como las cabezas. Son como bestias, actúan por instinto y son grandes cazadores naturales. Su carne no es buena para que la coman los cultivadores e incluso las bestias que la comen pasan por algunas mutaciones, eso si sus sistemas nerviosos centrales pueden soportarlo. Pero estos Bloodborne tienen un uso particular y es el de ser un gran material de investigación. Los datos genéticos que ofrecen estas cosas son demasiados. De hecho, algunas de las muestras están en los laboratorios genéticos que Sam destruyó anteriormente. El planeta con más del 95% de tierra está completamente invicto y lleno de recursos. Las ciudades que se anunciaron en este lugar son una pequeña red de bienes. Encuentra todo tipo de mutaciones, hierbas, bestias, metales y otras cosas en los alrededores. Incluso las piedras espirituales de este lugar son raras y solo hay una ciudad en este planeta que tiene acceso a la mina. Ni siquiera ellos pudieron extraerlo en pleno apogeo y apenas pueden obtener restos. Pero el recurso más preciado de todos es Bloodborne. Bloodcrisity es la segunda ciudad más poderosa del planeta y está dirigida por una organización que está solo un rango por debajo del clan de Sivan. Pero esta ciudad también es la mayor productora de Bloodborne y las que los consumen todos son una de las ramas que estaban bajo el control de Sivan. Ese es el grupo mercenario Guante Rojo. El grupo mercenarios es la fuerza más poderosa detrás de las autoridades de la ciudad. Sin embargo, las autoridades de la ciudad no se adentrarán en los bosques exteriores. Sus ingresos provienen de los impuestos que pagan los habitantes de la ciudad. Todos los que ingresan a la ciudad deben firmar un contrato de alma en el que se comprometen a compartir sus ganancias. Si no lo firman, no se les permitirá pasar por el agujero de gusano. Un cultivador consumado de etapa intermedia guarda el agujero de gusano, por lo que se podría decir que es imposible entrar. Por supuesto, si Sam tuviera el vagabundo dimensional, habría entrado fácilmente, pero ahora también necesita firmar el contrato. En este momento, Sam está bebiendo dentro de un bar. Incluso el vino de este lugar es diferente por los frutos que aquí se obtienen. Pero debe decir que realmente es un gran licor. Está sentado junto a la ventana mientras mira la torre al otro lado de la calle. La torre pertenece al grupo mercenario Guante Rojo. Ha estado observando eso durante bastante tiempo y también está esperando que regrese el espectro. Después de otra hora de mirarlo, Sam salió del bar y se dirigió a la posada en la que se alojó. Espectre apareció de la nada y se paró frente a él. Ahora, ¿cuál es el estado? ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, señor. Le puse una maldición a uno de ellos. Podría rastrearlo fácilmente. Bien. Ahora, intenta entender el diseño de la torre. Necesito hacer algunos preparativos especiales. Ha pasado un tiempo desde que hice algo grande. Necesito prepararme para que el discípulo uno venga aquí. ¿Qué tipo de plan es jefe? ¿Puedo ayudar de alguna manera? Simplemente mantén tus almas listas para la posesión. Cualquier alma que hayas recolectado en las últimas hazañas pero que no haya dado ningún crecimiento significativo, manténlas listas y aliméntalas con algo de energía extra. Necesito que controle muchos cuerpos a la vez. El mismo tiempo para mí. Vale jefe. Sam se sentó en la cama mientras creaba pequeñas bolitas de energía condensada del tamaño de la uña de un pulgar mientras las disponía tridimensionalmente en el aire. Comenzó a simular algunas formaciones mientras las contenían a todas dentro de una barrera de energía. También instaló una barrera de formación especial que oculta todo. Entonces, incluso si el discípulo uno viene aquí, le resultará difícil encontrar dónde está Sam. Y también hay otra regla estricta en la posada en la que se hospeda actualmente. Nadie puede pelear en este lugar y esa regla se aplica a todos, incluidos los mercenarios del guante rojo. Esta posada está dirigida por las autoridades de la ciudad, por lo que nadie se atreve a hacer nada dentro de la posada. Mientras Sam se queda aquí, estará completamente a salvo. Durante los días siguientes, Spectre estuvo en movimiento. Siguió a todos los miembros del grupo mercenario rojo y exactamente dos días después, le dio a Sam el diseño de la torre requerido. Después de realizar el diseño correctamente, Sam comenzó a crear más simulaciones. Cinco días después, finalmente, llegó el espectro y nos informó sobre alguien a quien Sam estaba esperando. El discípulo uno ha llegado. La noticia le hizo sonreír mientras esperaba tratar con el chico. El discípulo uno entró directamente en la torre del mercenario guante rojo. Técnicamente, al ser discípulo directo de Butler, sí, es superior en la cadena de mando. Se reunió directamente con el líder del grupo mercenario Red Glover. Hola, señor. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi. ¿Qué lo trajo aquí? El líder lo saludó con una agradable sonrisa. Tengo algunos asuntos aquí. Una persona llamada Sam está apuntando a todas las organizaciones del joven maestro Sivan. Es un oponente duro. A estas alturas, más de tres docenas de organizaciones fueron destruidas. Ya debería haber estado aquí. Estoy aquí para matarlo. El jefe del grupo mercenarios quedó atónito. No esperaba que las primeras palabras que dijeran el discípulo fueran noticias de que su organización podría ser destruida. Pero se recuperó bastante rápido y dijo. ¿Cuándo vendrá, señor? Dentro de los próximos diez días, podría venir en cualquier momento. Dígales a sus subordinados que estén más atentos. Si no me equivoco, podría incluso haber venido aquí para hacer los preparativos. Estos son los retratos. Podría usar esta capa y la máscara. Detrás de esa máscara, este es su rostro. Dígales a sus subordinados que echen un vistazo por la ciudad y avisen a sus contactos en la autoridad de la ciudad para ver si identifican a alguien. Sí, señor. Haremos lo que usted diga. Inmediatamente convocó a sus ayudantes y empezó a dar órdenes. Después de dar las órdenes inmediatas, procedió a presentar al discípulo uno al resto de los subordinados y les advirtió que escucharan sus órdenes. El líder del grupo mercenario es en realidad un cultivador trascendente en etapa pico. Si no fuera por el respaldo de Sivan y sus organizaciones subordinadas, no habría manera de que pudiera mantenerse solo en el planeta Redmater. Entonces, sabía claramente quién era el verdadero jefe y entregó todo el mando de sus tropas al discípulo uno. Mientras tanto, Sam también comenzó la siguiente fase de sus preparativos. Espectro, continúa con el siguiente paso. ¿Están listas las almas? Sí jefe. Elige los objetivos sabiamente y asegúrate de estar al 100% en todo momento. Si necesitas algo, dímelo ahora. Si tuviera una formación que me apoyara con energía, lo haría mucho mejor, señor. Bien entonces. Sam inmediatamente coloca una formación dentro de la habitación. ¿Es suficiente? Sí, jefe. Gracias. Yo me encargaré de esto desde aquí. Con eso, el espectro cerró los ojos y de repente un montón de almas operaron de su cuerpo. Las almas gritan y hacen todo lo posible por escaparse, pero no pueden hacerlo. Con un solo pensamiento, inmediatamente fueron silenciados y se volvieron invisibles. Solo el espectro puede verlos ahora. Todos ellos fueron disparados por la ventana mientras se dirigían hacia el bosque en las afueras de la ciudad. Los días pasaron rápidamente. Discípulo 1, no pudo encontrar a Sam sin importar dónde buscara y al final del octavo día, el único lugar que quedaba era la posada en la que se alojaba Sam. Ni el Discípulo 1 ni el grupo mercenario Guante Rojo tienen fuerza o autoridad en la posada, por lo que no metieron la nariz desde el principio y el Discípulo 1 también estaba convencido de que Sam no se estaría simplemente escondiendo. Está seguro de que Sam veniría temprano para prepararse y esconderse dentro de una posada con total protección no es algo que él haría. Pero cuando ya no quedó ningún lugar donde buscar, no pudo evitar preguntarse si realmente está allí. Como si confirmara sus conjeturas de inmediato, Sam se asomó por la ventana mientras miraba al transeúnte mientras bebía el vino, pasó el octavo día haciendo precisamente eso y los miembros del mercenario Guante Rojo lo vieron. Fue demasiado difícil para ellos fallar. El Discípulo 1 corrió apresuradamente para ver si eso era cierto y cuando miró a Sam, miró hacia atrás y agitó la mano. Cuánto tiempo sin verte. Discípulo 1. ¿Cómo estuvo tu viaje a la rega hasta ahora? El mío es delicioso. Me gusta tanto el vino que casi quiero quedarme adentro y beber. Deberías probarlo alguna vez. Después de todo, estuviste demasiado ocupado corriendo por un buen rato. Una bebida podría ayudarte a refrescar tu cabeza caliente. Sam dijo eso en voz alta y eso llamó la atención de la gente en la calle. Pero nos molestaron mucho después de una mirada amplia. Mientras no haya pelea, no pasaría nada interesante. Entonces simplemente se fueron. Pero los guardias de la posada y de la ciudad se quedaron allí y miraron en silencio. Tienen una idea vaga de quién es el Discípulo 1. No conocen su identidad exacta, pero saben que es parte de la gente que respalda al Guante Rojo. Entonces, están un poco atentos a él desde el principio. Pensé que estabas aquí para hacer algo. ¿Qué haces escondiéndote en la posada como un cobarde? Oh, lo siento, olvidé que realmente eres un cobarde. Por eso, te escabones y destruyes las organizaciones, poniendo trampas para los la gente que viene hacia ti, porque no tienes agallas para luchar contra ellos de frente. Wow, ese duele. Pero dime algo, Discípulo 1. Recibí tres golpes tuyos, desde corta distancia. Pero ninguno de ellos logró matarme, ¿por qué crees eso? Por tus trucos viscosos, ¿qué más? No, me estás dando demasiado crédito. Dado que mis trucos definitivamente me habrían mantenido con vida, al menos debería haber resultado gravemente herido. Pero salí casi ileso. Eres un cultivador consumado del plano astral, solo en la etapa inicial, pero yo solo soy un cultivador de última etapa del plano trascendente, ¿no crees que eres demasiado inútil? ¿Por qué no bajas y lo averiguas? Esta vez te aseguro que no tendré piedad. Oh Dios mío, se supone que eso es una provocación. ¿Eso normalmente funciona para ti, Discípulo 1? No es tan malo para alguien de tu capacidad intelectual, pero lo siento, esta vez traje mi cerebro, así que no lo haré. Cayendo en ese enzuelo. El Discípulo 1 miró a Samcon mientras odio el resto de la multitud que miraba el espectáculo se echaba a reír, incluso los guardias no pudieron evitar reírse. Pero los miembros del grupo Red Globe Mercenary tenían una expresión de asombro. Durante los últimos días, su jefe les ha estado advirtiendo constantemente sobre lo importante que es este tipo y lo están cumpliendo, pero ahora que alguien arrastró su cara al barro de esa manera, ni siquiera saben cómo reaccionar. De ser posible, habrían hecho un movimiento para capturar a esa persona y ganar algunos puntos, pero eso no es posible ahora que Sam está en la posada. Mientras pensaban en esto, Sam habló una vez más. Discípulo 1, tengo un trato para ti, ¿quieres escucharlo? ¿Ese trato incluye servir tu cabeza en bandeja de plata? Casi, simplemente no habría bandeja de plata. ¿Qué es? Es una apuesta. Apuesto a que sin siquiera moverme a ante lugar, destruiré a todos los miembros del grupo Mercenario Guante Rojo. Cualquiera que permanezca dentro de las proximidades de la ciudad Blood Creek estará muerto. Si ganó, tú lo harás. Déjame no voy a luchar. Si ganas, saldré me pararé frente a ti. Puedes capturarme como quieras. ¿Y necesito en tu palabra? No, no. Eso sería estúpido. Vamos a firmar un contrato de alma. El discípulo 1 miró a Sam por un momento y dijo. Lo firmaré. Envíalo. Sam rápidamente redactó el contrato y lo firmó antes de entregárselo al discípulo 1. También lo compuso y se lo desarrolló a Sam. Ahora que el contrato está firmado, puedes regresar y esperar. Todavía queda algo de tiempo. El discípulo 1 se fue incluso antes de que terminaran las palabras. Regresó a la torre y dio órdenes. Busca todo tipo de cosas nuevas que entraron a la torre. Revisa todas las formaciones de la torre. Él es un maestro en colocar trampas, ni siquiera sabrías cómo moriste si te pierdes algo que él preparó. Durante los siguientes dos días, buscaron desesperadamente cada rincón de la torre y cuando no encontraron nada, el líder sugirió algo. Señor, creo que es mejor para nosotros dispersarnos y salir de la ciudad por un tiempo. Sería difícil para capturarnos estando todos divididos. El discípulo 1 se quedó pensando profundamente. Él también estuvo de acuerdo con esa idea, pero de repente sintió que algo andaba mal. ¿Tienes rivales? Sí, señor. Aparte de la autoridad de la ciudad, el grupo Bloodband Mercenari es el siguiente en la fila en cuanto a fuerza después de nosotros y están tratando de arrebatar nuestra posición durante mucho tiempo. ¿Tiene algún hombre interno allí? Sí, señor. ¿Por qué? Pregunte si hay algún movimiento a gran escala entre los miembros mercenarios de Bloodband, particularmente los miembros principales. El líder del guante rojo se fue y regresó a la media hora. De hecho, hay un movimiento a gran escala, señor. Cuando se les preguntó al respecto, dijeron que alguien hizo un pedido grande de Bloodborne y algunas frutas especiales, y todo el grupo se movilizó. No sé si eso es cierto o no. El discípulo 1 de repente se levantó y dijo. Vuelvan a llamar a todos. Cada miembro del grupo mercenario guante rojo debe regresar a la torre lo antes posible. Pero señor, se necesitarían al menos tres días para reunir a todos, ya que están dispersos en lo profundo del bosque. Entonces será mejor que te muevas más rápido. Llama a todos. Sí, señor. Sam, veré cómo destruirás al grupo de mercenarios guante rojo. El discípulo 1 murmuró para sí mismo. Pero lo que no sabe es que uno de los asistentes en la sala tiene las pupilas dilatadas y al mismo tiempo, de regreso en la posada, Sam está mirando al espectro que repite la palabra de todos, dijo el discípulo 1. No pude evitar reírse ante esas palabras y dio órdenes. Carga el espectro de maldiciones. Carga cada maldición que almacenamos. Sí jefe. Con eso durante los siguientes tres días, el grupo Red Globe Mercenary estuvo ocupado llamando a todos sus miembros mientras Sam estaba ocupado preparando el regalo especial. Por supuesto, él no está ocupado, sino que se mantuvo ocupado al espectro mientras disfrutaba del vino. Solo faltaban dos días para que finalizara el plazo de 15 días y Sam decidió actuar ese último día. Pero el día anterior, Sam recibió una visita inesperada. Se le permitió entrar directamente a su habitación, lo que sorprenderá un poco a Sam. Se volvió extremadamente vigilante y se preparó para usar todo lo que tenía en su arsenal. Pero cuando miró a la persona, se relajó un poco. Porque el que entró es solo un cultivador del plano astral de etapa media. Un hombre joven. Miró a Sam y dijo. Casi pensé que no había nadie en la habitación cuando lo sentí desde afuera, la formación de ocultación es demasiado buena. Bueno, mi propia creación. Seguramente tendrá algunos estándares. Tienen confianza en sí mismos. Eso es bueno. Estoy aquí para hacer un trato. Antes de llegar a eso, ¿puedes decirme por qué debería hacer un trato contigo? No, no estás haciendo un trato conmigo. Estás haciendo el trato con otra persona. Yo solo soy un mensajero. ¿Y para quién llevas este mensaje? ¿Alguna vez has oído hablar del clan Gaja? El rostro de Sam pasó del escepticismo a la incredulidad en un instante. De hecho, Sam estaba muy sorprendido por las palabras clan Gaja. De hecho, tiene planes de visitar este clan. El clan Gaja está a la par con el clan de Sivan, que se llama Mariclan. Se les conoce como eternos clanes rivales dentro de su círculo de influencia y han estado enfrentados durante milenios, si no más. Como Sam va contra Mariclan y no puede contactar con sus propias fuerzas por un tiempo, tiene que ir tras el rival que tiene suficiente odio contra Mariclan. De hecho, incluso si esta narrativa de cambio de cuerpo no hubiera sucedido, él igualmente habría acudido a ellos en su cuerpo original y les habría ofrecido un trato. Después de todo, el clan Maric es un coloso. Le es imposible destruirlo todo él solo, incluso con los demás jugadores, está seguro de que se quedaría corto. Por supuesto, hay otras formas, pero contactar con un clan rival es una mejor manera de hacerlo. Por tu reacción, asumiré que lo sabes. El joven habló de nuevo, sacando a Sam de su estupor. Sam volvió en sí y dijo. Es difícil no hacerlo. ¿En serio? En los reinos en los que estás operando actualmente, no sería una gran sorpresa no escuchar sobre mi clan. Entonces, supongo que estás interesado. Por supuesto que estoy interesado, pero si lo aceptaría o no dependerá del tipo de trato que ofrecerán. Estoy bastante seguro de que no podrías rechazarlo. Soy uno de los candidatos exitosos del clan Gaji, una generación posterior a la generación de Shiban, pero sigo compitiendo con su generación durante mucho tiempo. Mi clan me marcó como una especie de prodigio, pero me gustaría llamarme ambicioso. Si bien mi clan está completamente concentrado en la competencia por los miembros principales del clan Mari, tengo una perspectiva muy diferente. Me estoy centrando en la generación más joven de miembros del clan y Shiban ha atraído mi atención más que nadie. Lo he estado observando a él y a su mayordomo durante bastante tiempo y debo decir que quedó realmente impresionado. De hecho, tomé una página de su libro y comencé a aumentar mis fuerzas de manera similar. Nunca supe que los reinos inferiores tienen tanto que ofrecer y que uno puede volverse más fuerte con la cantidad también. Bueno, de hecho es bastante inteligente cuando lo miras de esa manera. Por supuesto, es inteligente, pero no lo suficiente como para ocultarlo todo. Logró hacerlo de los miembros de su clan con la ayuda de la amenaza de su mayordomo y su comportamiento de subestimación hacia él. Pero yo soy diferente y se demuestra que soy diferentes. Justo con su exitoso cambio de cuerpo. Recientemente me informó que cambió su cuerpo por uno nuevo y este es el ajuste perfecto que estaba buscando. Sentí curiosidad y comencé a buscar al dueño original del cuerpo y descubrí algunas cosas sobre ti. Debo decir que estoy más impresionado por ti que por Shiban. Cuando pregunté aún más, supe que lograste escapar con este nuevo cuerpo lisiado y comencé a buscar. Me tomó bastante tiempo, pero finalmente logré encontrarte. ¿Qué? Aún no me dijiste qué tipo de trato quieres hacer. Información. Quiero comprarte información. ¿De qué tipo de información estamos hablando? La información que escondes dentro de tu cabeza. Investigué la técnica de cambio de cuerpo, duplicando las almas. En realidad, es una técnica antigua creada por migromantes de almas y fue encontrada en ruinas por un único cultivador. Finalmente terminó en la casa de Shiban. Manos. Por lo que sé, tienes un alma dormida de Shiban dentro de tu cabeza. Quiero obtener la información de eso. Sabe mucha más información que cualquiera de los otros miembros del clan y tiene la información del enorme poder que ha escondido más profundamente. Quiero saber la información al respecto. ¿Qué harías si tuvieras la información? Destruir las organizaciones, por supuesto. Atacaré al clan Mari y me atribuiré el mérito dentro de mi clan. Mis posibilidades de sucesión aumentarán. ¿Qué recibiría un cambio? ¿Venganza contra Shiban? Creo que eso es lo que estás haciendo actualmente. No es del todo eso. De hecho, planeo recuperar mi cuerpo. El joven se rió entre dientes cuando escuchó eso. Realmente cree que puedes recuperar tu cuerpo. Hay una razón por la cual los discípulos de Butler si están desplegados para tratar y esto también me dice que no me conoces lo suficiente. Hay muy pocas cosas que no logré obtener después de que me lo propuse. Y este es mi cuerpo, para empezar, lo obtendré por las buenas o por las malas. Entonces, ¿qué quieres un cambio? Para empezar, inmunidad durante unos años. Supongo que eso está en mis manos. ¿Qué más? Le preguntaré qué quiero después de decirle lo que puedo ofrecerle y estoy seguro de que se sorprenderá de lo que obtendrá con esto. Oh, ¿en serio? Entonces espero tener una discusión clara contigo, escuché que terminarás en este reino mañana. Podemos irnos juntos después de eso. Eso sería genial y, si es posible, conseguir una habitación con vistas a la Torre Mercenar y Guante Rojo. Eso serviría como una buena demostración. All right. El joven se dio vuelta para irse y Sam se dio cuenta de que no había entendido el nombre. ¿Cómo te llamas? Gribon. Gribon Gaji. Soy Sam. Bien, te veo mañana. Con eso, el joven salió de la habitación y Sam se quedó allí esperando. El discípulo uno actualmente camina de un lado a otro mientras piensa en el trato que hizo con Sam. Está tratando de recordar cada detalle escrito en el contrato para ver si hay alguna laguna jurídica. Pero no importa cómo lo mirara, sentía que cubría todo adecuadamente. Dejó que los mercenarios de Red Glover verificaran más la información y resultó que Sam es quien colocó las asignaciones en el grupo Bloodband Mercenary. Pensó que el plan de Sam era dispersar a los mercenarios de Guantes Rojos y matarlos uno por uno, por eso rápidamente llamó a todos. Y su creencia solo se solidificó cuando escuchó que algunos de los miembros efectivamente murieron donde operan los mercenarios de Bloodband. Pero ahora que logró reunir a todos los que pudo, sintió que algo andaba mal. Después de todo, no hay manera de que Sam admitiera una derrota como esta. La última vez que miró se estaba sirviendo a sí mismo al ser atrapado, uno de sus hermanos murió y tres más están gravemente heridos. Esta vez, tiene un sentimiento similar. Pero buscó en cada rincón de la torre y no hay peligro sin importar dónde buscó. Poco a poco era medianoche, pero no descansó, solo se quedó allí en la ventana de la torre mientras miraba la posada, en ese momento, de repente sintió algo y miró hacia el edificio de las autoridades de la ciudad. En ese mismo momento, alguien vino y golpeó la puerta de Sam. Era Gribón. Sam frunció el ceño y lo miró. Hay un visitante inesperado. Gribón dijo en tono ansioso. Sam frunció el ceño. ¿Oms? Mayordomo sí. Sam se quedó estupefacto e inmediatamente entró. Espectre, activa nuestras herramientas. Dijo mientras comenzaba a recoger sus placas de formación. En ese momento, dentro de la torre de mercenarios del Guante Rojo, una cuarta parte de los miembros repentinamente salieron de sus habitaciones y comenzaron a moverse a diferentes rincones de la torre. Son silenciosos y no llaman demasiado la atención ya que se mueven por separado. Pero no importa quién los llamó, no respondieron, lo que a cambio generó cierta confusión. Pero el discípulo uno no era lo suficientemente libre para ocuparse ante problema. Miró la oficina de las autoridades de la ciudad con el ceño fruncido. Sintió la presencia de su maestro y antes de que pudiera pensar más, sintió una fluctuación espacial a su lado. Butler se apareció de la nada y griega. Pa' que la bofeteó directamente la cara del discípulo uno. ¿Qué diablos crees que estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras en mi casa y no te movieras sin un pergamino, idiota. El discípulo uno estaba a punto de responder, pero en ese momento, Butler sí sintió algo y puso sus manos sobre el discípulo uno, ambos desaparecieron en un instante. Auge en ese momento exacto, toda la torre explotó al mismo tiempo que se estrelló directamente contra el suelo. Butler sí y discípulo uno reaparecieron en la calle frente a la torre y la observaron mientras se estrellaba, pero eso no es el final de la destrucción de esa noche. Butler sí y discípulo uno, junto con un grupo de espectadores, observaron cómo la torre comenzaba a derrumbarse frente a ellos. Quedaron atónitos al ver que tal evento ocurría justo en el medio. Todos se enteraron de lo que pasó en la posada hace unos días. Se enteraron del desafío entre Sam y el discípulo uno, pero nadie esperaba que Sam tomara este tipo de acción. La explosión mostró claramente el caos de las ondas de energía. Cuando se cubrió el colapso de la torre, sólo la mitad de las personas dentro de la torre estaban vivas e incluso ellas resultaron gravemente heridas. Pero ese no fue el final. De lo que parecían cadáveres distorsionados y desastres sangrientos, de repente surgieron varios fantasmas. ¡Escreech! 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 Se escuchó varios gritos de ellos mientras se lanzaban hacia los miembros débiles y enclenques que aún estaban vivos. Butler sí sintió un escalofrío en la columna mientras miraba lo que sucedió a continuación. Incluso con las décadas de experiencia y el derramamiento de sangre que él mismo creó, no pudo digerir lo que vio. Cada fantasma poseía los cuerpos del grupo de mercenarios sin piedad e infligía lo que parecía un dolor insoportable y abrasador en el alma. ¡Aaaric! ¡Noro! ¡Eelup! Todos empezaron a gritar a pesar de que apenas les quedaba energía en el cuerpo. Están sintiendo el mayor dolor que jamás haya tenido sentido en sus vidas. Y el dolor no es para sus cuerpos, fue dirigido a sus almas. Sintieron el dolor de ser perforados con mil agujas, quemados en un horno y ahogados en agua helada, todo al mismo tiempo. Aparte de eso, también perdió el control sobre sus cuerpos. Comenzaron a atacarse entre sí como si fueran archienemigos durante varias vidas. Uno por uno comenzó a perder vidas y las almas originales en los cuerpos se están fusionando con las almas malditas que están tomando posesión de sus cuerpos. A medida que las almas malditas aumentaron sus fuerzas, todos se volvieron hacia Budlercy y discípulo uno. Budlercy, comprendió de inmediato quién era su objetivo. Sam ha programado las almas de tal manera que aumenten su fuerza con la ayuda de las almas de todos los miembros mercenarios del guante rojo y luego apuntarán al discípulo uno. Por su fuerza, Budlercy comprendió de inmediato una cosa. Si no fuera por el hecho de que él está presente aquí hoy, el discípulo uno moriría en la peor de las muertes. Inmediatamente extendió sus manos cuando su energía espacial trascendió el espacio físico y bloqueó a los fantasmas que se acercaban. No pudieron cruzar la barrera creada por Budlercy, pero lograron atacar la barrera que comenzó a dañarla así que de Budlercy. Mientras tanto, Sam salió de la posada y salió a la calle mientras miraba al duro maestro discípulo. ¡Mierda! Maldijo en voz alta mientras miraba el área de la torre de mercenarios. Actualmente, tres fantasmas recorren rápidamente los escombros mientras reconocían los anillos espaciales y volaban hacia él. Recogió todos los anillos y empezó a correr hacia la oficina de la autoridad de la ciudad. Necesita salir de aquí pase lo que pase. Incluso usamos la pierna mecánica en toda su extensión mientras pateaba el suelo y volaba sobre calles y casas. Gribón miró a Sam que escapaba con ojos brillantes. Sintió una emoción que nunca antes había sentido. Es como si un tesoro que nadie a su alrededor pudiera ver fuera claramente visible para él y sólo para él. Era un tesoro al que sólo él podía acceder, obtener y utilizar como quisiera. Sacó una ficha de comunicación y habló. Envía a las autoridades. Incluso el guardia más fuerte en el agujero de gusano debería estar aquí cerca de la torre. Un tipo llamado Sam con una mano metálica negra y una pierna metálica negra llegará. Renuncie a sus impuestos y llévelo a un lugar seguro. Si alguien, particularmente pregunta el mayordomo del clan Mari, diles que se fue y muéstrales el agujero de gusano a un reino lejano. Sí, señor. La otra parte aceptó de inmediato sin dudarlo. Los fantasmas que Sam desató en Disciple One no sólo son amenazantes y poderosos, sino que también son numerosos. A pesar de que son maestro y discípulo, sólo tienen dos etapas de cultivo que los separan en este momento. Butler sí, alcanzó su punto máximo hace mucho tiempo y no le queda mucho crecimiento. Pero aún así este tipo resultó ser mucho más poderoso de lo que Sam había pensado. Ya vio lo competente que es con el elemento espacial hasta el punto de que logró incluso detener a los fantasmas. Pero si se hubiera quedado un poco más, habría visto que la única razón por la que Butler sí está luchando con esto es por la presencia de su discípulo. No hay manera de que hubiera tenido tantos problemas si fuera sólo él. Sam llegó al edificio de la autoridad de la ciudad en poco tiempo. Fue recibido por el responsable lo que lo sorprendió un poco. El joven maestro Girabón nos ha informado que estaría aquí, síganme de inmediato. Sam estaba un poco escéptico, pero cuando pensó en la amenaza que representaba Butler sí y la comparó con la amenaza de esta organización, todavía sentía que estaría seguro aquí. Inmediatamente corrió hacia atrás. Lo llevaron a una habitación llena de formaciones de ocultamiento. Hay demasiados hasta el punto de que incluso si una batalla en la etapa de consumación del plano astral ocurriera en el interior, no mostraría ni una sola señal al que está parado afuera de la habitación. Butler sí notó que Sam corría hacia el edificio de la autoridad de la ciudad. Pero no lo persiguió de inmediato. Después de bloquear a los fantasmas, miró al discípulo uno y dijo. Intenta parpadear hasta la siguiente calle. El discípulo uno hizo lo que le dijeron, pero como si ni siquiera estuvieran allí inicialmente, los fantasmas desaparecieron directamente del lugar y pasaron rápidamente junto al mayordomo sí, mientras se dirigían a la siguiente calle. Butler sí también desapareció del lugar y reapareció justo al lado del discípulo. Sabía que algo como esto iba a suceder. El alma del discípulo uno está marcada por estos fantasmas y no se detendrán hasta llegar a él o hasta que desaparezcan por completo. Solo podía luchar contra ellos. Pero no pasó mucho tiempo, en unos pocos minutos, destruyó a todos los fantasmas y atrapó al discípulo uno mientras se preparaba para abandonar este lugar. Pero se detuvo porque alguien más llegó al lugar. Llegaron la guardia del agujero de gusano más fuerte y la gente a carga, lo que lo hizo detenerse. Sabía que no había una salida fácil. Si simplemente desapareciera así, Mariclan tendría que explicarlo, así que se calmó y tuvo una discusión con ellos y solo entonces pudo irse. Incluso entonces, lo llevaron hasta los agujeros de gusano. Un joven que tenía una pierna y un brazo falsos vino corriendo cuando comenzó la explosión. ¿A dónde fue? El guardia apostado allí señaló uno de los agujeros de gusano y después de tomar nota de a qué lugar conduce el agujero de gusano, regresó con Mariclan junto con su discípulo. Sam esperaba allí en la habitación mientras pensaba en formas de escapar de esta situación si las cosas se ponían feas. Miró los cientos de millas de inscripciones runas en la pared mientras las analizaba. Logró diferenciar algunas formaciones por separado. Tomó su propio pincel y empezó a escribir aquí y allá. Sabía que no hay salida, pero si realmente llega el momento, destruirá todo por completo y encontrará una manera diferente con el espectro e intentará escapar. El peor de los casos es que moriría, algo que no está dispuesto a hacer. Mientras pensaba, Gribón entró en la habitación y miró a Sam, que está extremadamente atento. No te preocupes. Eres demasiado valioso para que yo te mate así. Tengo muchas cosas que necesito que hagas por mí. No soy un matón al que contratar. No hago el trabajo sucio de nadie más. Esos días ya quedaron atrás. Por supuesto, no te estoy contratando por un matón. Estoy buscando tu fuerza, te estoy contratando por tu cerebro. Eso es algo que todavía estoy vendiendo. Pero dudo que usted esté satisfecho con el precio. Nunca se sabe, hasta que lo nombras. Pero primero, salgamos de aquí. Tengo un lugar perfectamente seguro al que ninguno de tus enemigos podrá llegar. Sam pensó por un momento y dijo. No me voy sin contrato. ¿En serio? ¿Eres tan cauteloso? La última vez no fui cauteloso, perdí un cuerpo y eso fue a manos de alguien de un clan como el tuyo. Estoy demasiado lejos de mi propia organización y estoy privado de todos los recursos que construí minuciosamente durante décadas. No creo que pueda ser lo suficientemente cauteloso en el futuro. Gribón miró a Sam en silencio por un momento y preguntó. ¿Qué pasa si no quiero firmar el contrato? Sabes que soy la única salida para ti desde aquí, ¿verdad? Tal vez lo seas o tal vez no. Pero no vas a sacar nada de mí a menos que me des el contrato. Te lo puedo asegurar. Estoy seguro de que tú eres mi única salida. Está bien. Gribón asintió con una sonrisa y ambos hicieron un contrato sencillo. Gribón no podría coaccionar, matar o chantajear a Sam con fuerza en cualquier cosa que tenga para ofrecer, y sólo cuando el precio correcto Sam ofrecería sus habilidades. Sam no es responsable de seguir órdenes todo el tiempo y por cada servicio que brinde se le dará un precio justo que se discutirá en ese momento. Después de que se firmó el contrato, Sam finalmente se sintió aliviado. Sabía que si Gribón no estaba allí, estaría en un aprieto. Butler si ya debería haberse enojado con Sam por matar a dos de sus discípulos y hacer que una buena parte de ellos ni siquiera pudieran caminar. Si comenzara a perseguir a Sam, no está seguro de poder escapar de él por mucho tiempo. Pero incluso en esa condición, no le gustaba el hecho de que su vida fuera completamente vendida a un extraño de algún otro clan. Ahora que tiene el contrato, se siente un poco aliviado. Después de que se firmó el contrato, Gribón, sus guardias y Sam se movieron de inmediato, no perdieron más tiempo. Viajaron durante dos días mientras cruzaban entre los reinos y finalmente cuando llegaron a un lugar específico tomaron una puerta espacial interdimensional y finalmente llegaron a su destino. Cuando Sam entró en ese lugar, quedó realmente sorprendido. Es una isla que es del tamaño de una gran ciudad, aparte de eso no hay nada más a su alrededor excepto agua de mar. Este es un reino extraviado. No sé si has oído hablar de él. Pero este es uno de los reinos que no tiene formas de vida amenazantes ni recursos masivos. En realidad, no son tan valiosos, pero son buenos. Escondites. Este es el único planeta en el reino que orbita la estrella más grande que este reino puede manejar y esta isla es la masa terrestre más grande de este planeta. Este lugar tiene una luna y eso actúa como nuestro eliminador de desechos. Toda la basura que sale de aquí va a parar allí. Se necesitó mucho tiempo y fuerza para formar una formación allí. Ahora déjame mostrarte todo. Gribón comenzó a explicar mientras lo sacaba de la mansión principal. Este lugar es para mi gente especialmente talentosa. Algunos de ellos son los mejores asesinos en ciernes, algunos son grandes artesanos, algunos son grandes curanderos y fabricantes de píldoras, y algunos de ellos son maestros de inscripción y maestros de formación. Hay algunas personas con más talento en uno que en otro. Son buenos en lo que hacen. Todos se reúnen aquí para investigar mientras yo no tengo ninguna tarea para ellos, pero cuando tengo tareas, se reúnen para resolver mi problema. Déjame mostrarte un par de cosas. Con eso, llevaron a Sama algunas salas, se crearon algunas cosas innovadoras, una de ellas es una sala de curación que hace posible que una docena de sanadores trabajen en un solo paciente al mismo tiempo en diferentes dolencias. Hay algunos títeres con diseños únicos, salas de entrenamiento especiales para asesinos, diferentes tipos de formaciones de ilusión, formaciones defensivas y armas especiales. Modelos de estructuras especiales, etc. Sama quedó realmente impresionado por el trabajo que hicieron estas personas. También entendió lo diferentes que son Sivan y Gribon. Sivan es una persona interesada en monetizar cualquier resultado que obtenga. Sus bases de investigación están por todos los reinos y su único objetivo es ganar su dinero o recuperar sus extremidades. E incluso el primero que se centró en el dinero se hace monetizando la destrucción y todas sus actividades de investigación se centran en esa área. No es que Sam tenga ningún derecho a criticar el tráfico de armas. Después de todo, él creó las armas que podrían arrasar las ciudades. Pero incluso él sintió que los métodos que utilizó la otra parte estaban un poco por debajo del cinturón. Pero Gribon es diferente. Les dio libertad a los investigadores e inventores aquí, aunque monetizó los productos, no son sólo para suministrar algunos asesinos sin sentido o dos guerras de combustible entre organizaciones, hay una diversidad en la gama de productos que usaron y los investigadores aquí. Parecía feliz de ser parte alta organización. Su libertad creativa es demasiado valiosa para grandes inventos. Entonces, Sivan podría haber ganado más dinero y podría tener armas letales como venenos y virus, pero está seguro de que no tenía el mejor equipo cuando necesita resolver los problemas reales. Después de revisar todo, lo llevaron a un gran edificio parecido a un almacén con mucho espacio vacío. Este es tu lugar, aquí es desde donde vas a trabajar. ¿Para qué debería trabajar? Puedes trabajar en lo que quieras, dijo Gribon y sacó una lista de nombres. Estas personas son expertos en varios campos, de ahora en adelante pueden ser considerados tus subordinados y puedes llamarlos cuando sea necesario. Haz lo que quieras. Te daré los recursos que quieras. Podemos discutir el precio del producto una vez que haya terminado con él y darme una demostración adecuada. No, esto no va a funcionar de esa manera. Dijo Sam con calma mientras miraba la lista de personas. Su campo de especialización está escrito justo al lado de ellos. Gribon frunció el ceño confundido mientras miraba a Sam. ¿Qué quieres decir? Créeme, no quieres darme la libertad creativa que les das a otros. Especialmente sin ningún límite de presupuesto o recursos. No podrías soportar esa carga tanto financiera como de tiempo. Así que dame las tareas que quieras y te daré los resultados lo más rápido que pueda. ¿Dónde quieres que me asignen tareas de repente? Tomaría algún tiempo, déjame ver en qué nuevos problemas me veo atrapado y luego volvería. Está bien, mientras tanto, trabajaré en algo para mi propio uso, si no te importa. Puedes hacer lo que quieras. Gracias. Con eso, fue despedido. Sam revisó la lista de personas y comenzó a marcar las personas que necesita. Después de eso, hizo una lista de los recursos que necesita para el primer proyecto que emprenderá y se la entregó al asistente. El asistente trajo los recursos por la tarde y Sam le dio la lista de las personas que necesitaba. También fueron llevados al edificio. Comenzó a informarles sobre el proyecto que tiene en mente. Este es un proyecto en el que ha estado pensando desde el día en que cambiaron su cuerpo. Realmente extrañó mucho esta característica después de perder su cuerpo. Esa es la simulación de la dimensión divina. Podía modelar dibujos tridimensionales de los proyectos que quería hacer, podía simular cómo funcionan, podía hacer muchas cosas con eso. Tenía ideas sobre la creación de un dispositivo de simulación como ese durante mucho tiempo, pero no actuó en consecuencia porque nunca lo necesitó hasta ahora. La mayoría de los productos que fabricó son para sus necesidades personales o su productos cuando se centraba en productos para sus necesidades personales. Solo unos pocos proyectos se realizaron por pura curiosidad sin tener en cuenta los resultados finales. Y como no queda mucho por explorar en el sistema de simulación de la torre, no se atrevía a tomarse el tiempo y crear una nueva desde cero, pero ahora que se encuentra en una situación en la que no podía usar el sistema, él tiene que hacer este. Muchas cosas serían más fáciles una vez hecho. Para eso, consiguió los usuarios elementales de luz y los maestros de inscripción que están presentes en la isla. No son los mejores en lo que hacen, pero con la guía de Sam, son lo suficientemente buenos por ahora. Esto llevaría algún tiempo y necesita hacer algunos experimentos, pero como la persona que proporciona los recursos no tiene ninguna objeción, es libre de hacer lo que quiera. Mientras Sam trabaja en algunas de sus ideas, no es el único que explora los frutos de su cerebro creativo. En este momento, a lo lejos, algunas personas más se sienten fascinadas por el trabajo que presentó y entre esas personas se encuentran tanto amigos como enemigos. Philip está trabajando actualmente en un nuevo conjunto de diseños. Ha estado tratando de dibujarlos perfectamente durante días, pero no pudo hacerlo por mucho que lo intenté. Esta vez, el diseño simplemente se le ocurrió, pero no era lo suficientemente inteligente ni experimentado para crear un plano a partir de un diseño completo para que los artesanos lo entendieran. Pero sabía que eventualmente llegaría allí porque este no es el primer diseño que hizo así. De hecho, este es el tercero. Sirona entró con su habitual cara fría y preguntó. ¿Aún no estás allí? No, esto está tomando mucho más tiempo de lo que piensas. ¿Por qué no intentas esto? Te transferiré el recuerdo y me haré cargo de la construcción. No es necesario, me siento cómodo con las construcciones. Puedes encargarte de esto tú mismo. Philip suspirí y sacudí la cabeza con exasperacín. Dejó las herramientas y se levantó antes de estirarse y caminar junto con Sirona. Entonces, ¿cómo va la construcción? ¿Terminamos la primera parte de este conjunto? Sí, creo que estamos listos para una manifestación. ¿Demostración? ¿Con eso? La gente se asustaría muchísimo si vieran algo así. No podemos usarlo en zonas desoladas pase lo que pase. Movámoslo al planeta enplumado. Escuché que hay algunas islas estériles inútiles allí. Tu deseo. Lo desmontaré y lo moveré con diferentes anillos espaciales, no cabría en un sol o almacenamiento. No, no. No hagas eso. No tengo mucho tiempo. Toma, usa el fragmento de dimensión divina. Creo que esto funcionaría. Sirona tomó el fragmento de hielo de la dimensión divina y se dirigió a un lugar lejos del bosque. En medio de la nada, hay una gran torre corosal que se alza orgullosa. Varios artesanos están trabajando en él mientras revisan las diferentes piezas. Cuando vieron a Sirona, saltaron de la torre uno tras otro y le dieron los indiomes. Revisamos todo diez veces señora. Todo está bien. Ustedes vayan y descansen. Tienen que ir al planeta emplumado en un rato, la manifestación se llevará a cabo allí. Gracias señora. Se fueron y Sirona se quedó allí mientras contemplaba la enorme figura. La torre se elevaba al menos a sesenta metros del suelo. Esto no es lo más grande que han hecho hasta ahora, pero esta torre tenía la mayoría de las capacidades que ni siquiera creían posibles hasta ahora. Sirona nunca pensó que Sam tendría algo como esto en su cerebro. Sabía que él creó muchas cosas fascinantes y pensó que había visto su límite, pero ahora podía ver lo que él realmente estaba reprimiendo. Cuando pensó por qué él podría haberse abstenido de hacer esto, sólo se le ocurrió una respuesta. El mundo no está preparado para esto. Esta cosa causa demasiada destrucción si está en las manos equivocadas. Así si los diseños de esta cosa se filtraran a otros y alguien lograra reconstruirlo o realizar ingeniería inversa, para la mayoría de los cultivadores que tienen una gran fuerza individual, su significado sería estar perdido. Los cultivadores del plano mortal se volverían completamente inútiles sin importar cómo lo mirara. No tendrían ninguna posibilidad e incluso la mayoría de los cultivadores del plano astral tendrían que tener cuidado con la presencia de tal objeto, sólo unos pocos cultivadores de primera categoría podrían resistir lo que esta cosa podría traer. En ellos, ella usó el fragmento de dimensión divina para guardarlo. Ningún anillo espacial como espacio lineal para encajar toda la torre mientras aún estaba en pie. Entonces, ella sólo podía mover esta cosa con el fragmento de dimensión divina. Lo llevó al planeta emplumado para una demostración. La demostración se realizó bastante rápido y cuando la vieron, no pudieron evitar sentir que se les helaba el corazón. Ese día, una isla desapareció por completo del planeta, y no quedó ni un solo rastro de ella y sucedió en exactamente tres segundos. Mientras los amigos de Sam se sienten aterrorizados por los frutos de su mente creativa, en algún lugar lejano algunos de sus enemigos miran otro conjunto de frutos, pero mucho menos destructivos y mucho menos valiosos. Sivan obtuvo el segundo fragmento de memoria hace unos días, pero la quimera fantasma una vez más arrojó otro fragmento propio en su cabeza, alterando sus pensamientos y acciones. Le tomó cuatro días calmarse y mirar los recuerdos que detrajo el fragmento de Sam y estaba realmente sorprendido. Estos son los recuerdos de sus primeros días en el desierto, contenía el recuerdo de él escalando el volcán, obteniendo las plumas de la tribu del Cuervo Dorado, viajando a Star Wars, haciendo su primera arma, la media luna dorada, forjando el meteorito negro. Arena para Jack, haciendo el presagio y así hasta crear el primer parque. Todo lo referente al viaje salió a la luz y cada invento que hizo en el camino se abrió ante él. La creación de células de energía, los planos de Arbinger, los planos de la construcción del parque de Sam. Todo le vino a la mente y quedó estupefacto. Sabía que Sam tiene esta tabla voladora y tenía muchas ganas de verla, pero no estaba a la vista cuando abrió la dimensión divina. Después de tener estos recuerdos, inmediatamente le preguntó a Jan Wu quién es el único que está dispuesto a comunicarse conmigo entre las bestias. ¿Dónde está el presagio? Eso fue sellado dentro del segundo piso de la torre, con el resto. Cuando escuchó esto, no supo cómo sentirse. Tiene la intención de matar al simio dorado y destruir todas las langostas, termitas y todas las demás bestias que actúan como guardias de la torre, pero cada vez que le viene a la mente este pensamiento, Jan Wu y el resto de las bestias están mirando. Él con hostilidad. Sabía que no debía arruinar la fortuna de ganarse la lealtad de esas bestias. Después de tanto esfuerzo, Jan Wu comenzó a hablar con él, sabía que no debía enojarlos y también sentía que había esperanza. No pudo evitar sentirse un poco sorprendido y asombrado por lo que más podría almacenarse dentro de la torre. Inmediatamente regresó y comenzó a prepararse para fabricar las células de energía. Necesita usar la habilidad de manipulación que poseía incluso en su cuerpo lisiado para convertir las piedras espirituales vacías en polvo, compactarlas nuevamente y convertirlas en células de energía. No pudo evitar pensar en los usos que Sam tenía para estas cosas y se sintió emocionado y, sobre todo, está emocionado de tener el presagio. Pero sólo después de empezar a fabricar las células de energía comprendió lo difícil que es fabricarlas. Podría haber tenido experiencia con la capacidad de manipulación, pero no tenía el mismo enfoque que tiene Sam. La concentración que se necesitaba para hacer estas cosas es demasiada y, para empezar, él nunca fue el creador. Después de un tiempo, decidió entregar los planos a sus artesanos e investigar diferentes formas de hacer que el presagio se moviera mientras entregaba los planos de los parques a sus subordinados para crearlos en los reinos con más cultivadores de planos mortales para obtener ingresos adicionales. Para empezar, era un puto adinerado, y este es el objeto perfecto para él. Una vez que terminó con eso, se sentó con Budlercy y le preguntó. Mayordomo si, ninguno de nuestros artesanos pensó en usar estas cosas de esta manera, las formaciones e inscripciones básicas parecían ser completamente diferentes cuando cayeron en manos de Sam. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es tan capaz de hacer cosas? ¿Como esto? Estoy realmente fascinado por este parque para hacer dinero. Lo hizo cuando era un adolescente, ¿te imaginas? Los artesanos que tienen cientos de años ni siquiera podían hacer eso, pero él logró hacerlo. ¿Qué lo hace ser así? Tengo muchas ganas de ver qué depara su cerebro. Quiero desenterrarlo ahora. Quiero devorar el alma en su totalidad, pero me di cuenta de que cuanto más desesperada parezco, más fácil es para la quimera hacerme daño. Pero realmente no puedo evitar pensar en ello. Cuando Sivan habló así, Budlercy recordó la escena que vio hace unos días en el planeta Materia Roja. No tiene una respuesta para la pregunta de Sivan, pero seguro que sabía que su joven maestro ni siquiera asomó la superficie de lo que Sam puede hacer. Después de todo, destruyó una rama sin hacer ningún movimiento y todo sucedió en unos minutos en los que el propio Budlercy casi se lastima. Cuando miró esto de esa manera, Budlercy comenzó a conectar algunos pensamientos y llegó a una conclusión. No debería permitir que Sam se alejara por mucho tiempo. En los pocos meses que estuvo fuera, logró crear esa destrucción fantasmal maldita, no quiere que haga algo más poderoso. Inmediatamente se disculpó y fue a encontrarse con el anciano de la secta Stareye. Budlercy fue a la secta Stareye una vez más. Esta ya es la cuarta vez. Las primeras dos veces, fue allí por culpa de Sam, pero la tercera vez, fue allí para obtener la ubicación de su discípulo y apenas llegó allí. Ahora está de regreso aquí para otra ubicación de Sam y esta vez, esperaba que fuera la última. Cuando fue a la residencia del anciano, el anciano estaba tomando una siesta. Está descansando normalmente, a pesar de su inmenso cultivo. El asistente estaba allí y lo despertó tan pronto como el mayordomo si llegó al interior. El mayor se despertó y se inclinó ante el mayordomo si. Lo siento mucho, señor si. Actualmente, el costo de mi cuerpo es demasiado pesado. La primera vez estuvo bien, pero después de buscar a esa persona llamada Sam, la segunda vez, me sentí un poco fatigado como si tuviera alguna resistencia adicional. Se agrega y solo supe que la resistencia permaneció cuando traté de buscar a tu discípulo. Por eso ya tomó tanto tiempo encontrar a tu discípulo. Actualmente, la resistencia está desapareciendo un poco, pero necesitará más tiempo para deshacerme de ella por completo y luego haré lo que quieras. Butler sí estaba un poco decepcionado. Ya se enteró de esta situación cuando vino aquí buscando al discípulo uno, pero esperaba que hubiera desaparecido antes, pero parece que tenía demasiada prisa. No se preocupe, anciano. Por favor, descanse lo que necesita y no apresure su recuperación por mi culpa. Pero infórmeme cuando esté listo. Si es realmente importante, puedo recomendarte a alguien de la secta. Te aseguro que guardarán todos los secretos para ti. No, anciano. Simplemente esperaré a que se recupere. No importa cuán reservados puedan ser, nunca podrían compararse con usted y yo solo tomaría sus servicios. No hay necesidad de que alguien más participe en nuestra asociación. Me iré ahora. Por favor, infórmeme después de que te recuperes. Sí, señor. Con eso, Butler sí tuvo que regresar al clan decepcionado. No sabe por qué esta supuesta resistencia se produjo contra el anciano, pero sí sabe que cualquier cosa relacionada con Usmehal en los secretos del universo es peligrosa y perjudicial. No se debe tomar a la ligera. Si hay una resistencia tan fuerte contra el anciano, entonces eso solo podría significar que no debería ser visto ni rastreado de esta manera, es una señal de la naturaleza para el anciano que está entrometido. Pero todo lo que hacen estos videntes va en contra de la naturaleza, por lo que a menudo ignoran estos presagios y cosas y simplemente se preparan para sufrir las consecuencias que podrían desencadenar sus acciones. Pero esta es la primera vez que la reacción golpea y se mantiene durante tantos días. Al menos esta es la primera vez, Butler sí, presencia algo como esto. Se quedó quieto durante quince días y solo después de eso, el anciano se puso en contacto con él. Regresó a la secta a estar ella y el anciano está listo para realizar el mismo ritual nuevamente. Se sentó en medio de la gran formación inscrita mientras buscaba la ubicación de Sam una vez más. Sintió la misma resistencia que antes, pero apretó los dientes y la buscó de todos los modos. Finalmente pudo sentir la ubicación, pero tan pronto como terminó. La formación en la habitación comenzó a ordenar. La tinta misma comenzó a arder como si fuera una especie de combustible encendiéndose y las llamas se centraron en el anciano mientras lo golpeaban en el pecho. El anciano escupió una bocanada de sangre y se sintió extremadamente débil. Butler sí entró corriendo sin pensarlo dos veces y lo agarró. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Anciano, ¿estás bien? ¿Anciano? Se sintió un poco ansioso. No sabe cómo reaccionar ante tal situación. Después de todo, la razón por la que el anciano estaba cerca de él es que le salvó la vida una vez, pero por lo que parece, Butler sí puso su vida en peligro esta vez. Se sintió culpable y avergonzado. El anciano se aclaró la garganta y dijo. No se preocupe, señor sí. Estoy bien. Esto es algo normal. A veces, una formación sólo puede soportar mucha presión de la naturaleza, por lo que cuando alcanza su límite, algo como esto sucede de vez en cuando. Butler sí todavía tenía dudas sobre esto, pero no sabía qué decir ante tal respuesta. Entonces, sólo podía creer lo que le decían. El anciano limpió la sangre, mientras el mayordomo esperaba afuera. Después de salir, parecía un poco pálido, pero no estaba demasiado agotado. Mayordomo sí, lamento mucho lo que tuvo que presenciar. No, está bien. Realmente lamento haberte hecho pasar por esto. Tengo cierta información, pero no creo que esto te ayude. Por favor, 10 centavos que es. La persona que estás buscando se encuentra dentro de los territorios del Clan Gaja. El mayordomo sí se sorprende. Esto es lo último que quería. Sam por sí solo es un problema suficiente, pero si se mezcla con el Clan Gaja, habría problemas interminables. Al menos sabes dónde está la ubicación aproximada. Eso es lo que estoy a punto de decirte. Su ubicación está enmascarada por el bloqueo antividente. Lo que significa que está con uno de los jóvenes maestros de la tribu Gaja en su ubicación secreta. El mayordomo sí suspiró profundamente. Miró al anciano una vez más y se inclinó un poco. Lamento mucho el problema, anciano. Por favor, pregúnteme si hay algo que quiera que haga por usted. No sea así, señor sí. Lo siento mucho, no puedo ayudarle. Veré si puedo encontrar su ubicación real. Butler sí ascendió y abandonó el lugar. Regresó al Clan, pero no fue a encontrarse con Sivan de inmediato. Se sentía un poco impotente y quería pasar un rato solo. Pero para su sorpresa, el propio Sivan vino a buscarlo. Pensé que estarías aquí. Parece que Sam también te está molestando. El mayordomo sí se levantó apresuradamente y se inclinó antes de decir. Sí, joven maestro. No pude detenerlo. Destruyó a los mercenarios del guante rojo y dos de mis discípulos murieron. Ni siquiera sé si los heridos podrán superar el trauma mental. Simplemente no puedo encontrar una manera de arrinconarlo. Simplemente está demasiado preparado. Ahí es donde te equivocas. Red Globe es solo una parte de uno de nuestros doce conjuntos de organizaciones. El conjunto del que formaba parte no fue completamente destruido. Solo se solucionó parcialmente. ¿Aún tienes tiempo? No, joven maestro. Según la información que obtuve, Sam ya no está dentro de nuestro territorio. En realidad, está en territorio Gaja. Sivan levantó una ceja sorprendido. Bueno, entonces eso significa que rectificaste el problema inmediato que enfrentamos. Pensé que no podríamos deshacernos de él en poco tiempo, pero escapó al territorio Gaja después de que te involucraste, lo que significa que sintió la presión. Ese es un problema resuelto, pero ahora tenemos un problema mayor. Siguieron discutiendo cómo abordar este problema. Mientras tanto, de vuelta en la dimensión perdida. La investigación de Samba sin problemas. Quiere crear un dispositivo de simulación que simule los pensamientos de cualquier persona si así lo desea. Independientemente de su afinidad elemental, el sistema de simulación en sí funciona con energía elemental ligera, por lo que es un poco problemático. Pero aún así, la mayoría de sus teorías eran correctas y sabía que iba en la dirección correcta. Mientras estaba inmerso en su investigación, llegó Gribon. Viniste más rápido de lo que pensaba, apenas han pasado dos días, dijo Sam mientras se limpiaba las manos después de terminar de escribir algo. Bueno, tengo algunos problemas. Mientras vine a buscarte, algunos de mis hermanos y hermanas del clan están tratando de meter sus sucias garras en el pastel que cuidadosamente cociné para mí. Así que decidí pedir tu ayuda para deshacerme de las garras. ¿Cuál es el problema exactamente? Mis hermanos y hermanas están intentando apoderarse de algunas de mis empresas. Aunque son las empresas más débiles y sin grandes beneficios, yo solo intentaba penetrar discretamente en el mercado en algunas de las zonas neutrales. ¿Areas neutrales? Áreas que no están bajo nuestro control ni bajo el control del clan Mari. Sam se rió entre dientes cuando escuchó esto. ¿Tus clanes realmente son egocéntricos? ¿Dividiste los reinos basándose en eso? ¿Qué puedo decir? Fue hereditario. De todos modos, esos campos son algo en lo que no era bueno, para empezar, y además de eso, sufrí algunas pérdidas significativas solo para poder ingresar al mercado, ahora que lo difícil ya pasó, ellos se están haciendo cargo. Ni siquiera puedo detenerlo ahora, porque la reunión del clan sobre eso terminó mientras yo estaba en materia roja. Entonces necesito venganza y estoy aquí para pedir tu ayuda. ¿Qué tipo de venganza quieres? ¿Qué quieres decir? Si solo quieres matarlos, no tienes que venir a mí. Pero si quieres matarlos sin que nadie lo sepa y dejando una sensación de misterio, puedo ayudarte un poco. No, no. No matar. Si el clan descubre que maté a mis compañeros incluso antes de que terminara la selección del heredero de mi generación anterior, entonces estaría muerto. Sam se encogió de hombros y dijo. Está bien, de todos modos esa es solo una opción, hay otras. Si desea vengarse del lado comercial de las cosas, existen algunos métodos. Puedes penetrar en el mercado y quitarle su parte de la base de clientes, o puedes destruir su negocio sin ninguna participación en el mercado. Si me preguntas, estas dos son las mejores opciones. Yo procedería con cualquiera de esos dos. ¿Qué pasa con los demás? Implican algunos asesinatos y difamaciones de la reputación y muchos más actos que se acumulan para acabar con su negocio. Entonces optaré por las dos primeras opciones, pero aún así la pregunta es ¿cuál es mejor? Esa es la pregunta que hay que responder. ¿Tiene interés en penetrar en ese mercado? Por supuesto que tengo interés, pero esos lugares eran un poco difíciles, mis hermanos y hermanas aturaron su posición por mucho tiempo, de hecho sus padres hicieron eso por ellos cuando les dieron esos negocios. Tienen décadas de lealtad y reputación detrás de su estabilidad, yo diría que es imposible. Nada es imposible, especialmente en el mundo de los negocios. Los clientes pueden parecer extremadamente reales a una sola empresa, pero eso no puede estar más equivocado. Son volubles, tan volubles como el tiempo en el viento. Simplemente se van con la corriente más fuerte. La mayoría de las veces, los clientes parecen leales a una marca en particular porque no hay otra marca que ofrezca un servicio similar mejor o no hay otra marca con un mejor servicio que puedan pagar. Es fácil lograr que la mayoría de los clientes cambien su interés siempre que tengan un mejor producto. Gribón miró a Sam con expresión escéptica. Sam se rió entre dientes y dijo. Está bien, parece que las antiguas enseñanzas de tu clan realmente te afectaron. Lo demostraré. Dame los perfiles de los principales negocios de las personas de las que quieres vengarte. Elegiré uno como rastro y demostraré mi señalarte. Gribón todavía tenía esa expresión escéptica y sacó un montón de perfiles, Sam los miró brevemente y eligió uno. Esto es nuevo. Nunca pensé que la gente pudiera apuntar a este nicho y obtener tantas ganancias. Gribón echó un vistazo y dijo. Bueno, eso se debe a la lealtad y el cerebro detrás de las creaciones de ese negocio. Hay una persona principal detrás de este negocio. Mi hermana solo se ocupa del lado financiero y del cliente, la persona que crea el producto es un completo extraño. Del clan. Ella no es tu verdadera hermana, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con real? ¿Ella nació de los mismos padres que tú? Oh, en ese sentido, no. Ella es la hija del hermano menor de mi padre. Pero es un poco mayor que yo. Eso es bueno. No te sentirías tan mal si arruinaras su negocio. ¿Arruinando su negocio? ¿Sabes el porcentaje de mercado que tiene en términos de artefactos de defensa, dentro de ese ámbito? El 90% y la razón por la que tiene tanto es que ella creó es mercado. Buscó a este tipo extrañamente talentoso que era. Estaba muy interesada en los artefactos de defensa e hizo que sus productos fueran más utilizables para la gente. Ella hizo que necesitaran estas cosas. Sam simplemente negó con la cabeza. Está cansado de explicárselo. Vuelve en dos días para recoger los resultados. Te mostraré cómo puedes arruinar el negocio de una persona sin hacer nada encubierto. Gribón también se encogió de hombros y se fue. Claramente no sabe mucho sobre Sam. Después de todo, la organización Dusk no se extendió lo suficiente. Aunque tiene una mayor influencia en docenas de reinos inferiores, no es lo mismo en los reinos superiores. Lo máximo que alcanzó son los reinos de nivel medio. Si Gribón supiera cuánto ha ganado Sam en los negocios y cuántos tipos de negocios ha monopolizado, no sería tan escéptico. Sam una vez más comenzó a entregar una lista de materiales y una lista de subordinados a los asistentes que los llevaron al almacén en unos minutos. Empezó a diseñar cosas sin muchos problemas. Ni siquiera tuvo que pensar tanto. Después de todo, Sam tiene una experiencia decente con formaciones defensivas hasta el punto de que creó un montón de nuevos tipos de métodos defensivos utilizando las formaciones de una manera menos ortodoxa. Incluso desde lo alto de su cabeza, puede pensar en 100 tipos diferentes de diseños que podrían tragarse el negocio de la hermana de Gribón. Los asistentes que pidió quedaron atónitos por la velocidad, Sam está repartiendo los diseños. Si no supieran nada mejor, lo acusarían de copiar algo, porque solo copiar les otorgaría esa velocidad. Durante los dos días siguientes, Sam se mantuvo a sí mismo y al resto del grupo ocupados con los productos. Creó exactamente 100 modelos, todos con diversos elementos y diversas funciones, pero todos tienen una cosa en común. Antes de la activación, todos tenían el mismo aspecto. No son más que un pequeño cilindro de metal en sus manos. Mide medio pie de largo y todos tienen un botón encima. Eso también es otra cosa común, pero los botones en los cuerpos de los cilindros variaban mucho ya que tenían diferentes funciones. La mayoría de estos artefactos se crean con las experiencias de su nuevo cuerpo como inspiración. Debido a que tenía tantas energías elementales y medidas defensivas, Sam nunca tuvo la oportunidad de explorar los métodos defensivos en otras áreas. En particular, las barreras de energía es algo que solo usó para formaciones. Pero ahora que son parte de su rutina diaria, logró combinar su conocimiento sobre barreras energéticas y energías elementales para crear distintos modelos. Después de dos días, Gribón regresó y se sorprendió al ver los cilindros cuidadosamente dispuestos sobre la mesa. Sam lo miró y dijo. Los cien productos son de cien modelos diferentes. Tienen casi todos los elementos. Fuego, viento, agua, luz, oscuridad, relámpagos, tierra, metal, madera y espacio. Por supuesto, hay algunos modelos neutros que cualquiera podría utilizar. ¿En serio? ¿Casi? ¿Qué más quedaba? ¿Quizás el tiempo? Gribón sacudió la cabeza mientras miraba a su alrededor. ¿Dónde están los neutrales? Sam señaló una fila y Gribón eligió una de ellas. Tiene un botón en la parte superior para activación y dos más en el cuerpo para variaciones internas. Sam mostró los tres botones y explicó cuál es cuál. Gribón presionó el botón de activación. La energía se condensó repentinamente desde el interior del cilindro y los alrededores mientras se condensaba en forma de un gran escudo frente a él. Es translúcido y brilla. Sam se paró frente al escudo y dijo. Sujétalo correctamente. Gribón lo sostuvo con fuerza mientras Sam daba un paso atrás y lanzaba un puñetazo. Usó la fuerza de un cultivador pretrascendente del plano astral de etapa intermedia. Bam hubo un sonido fuerte, antes de que la barrera translúcida se ondulara y el golpe se disipara por completo. Gribón quedó atónito. Casi no sintió el impacto en absoluto. Es como si el escudo tomara directamente el ataque y lo enviara a otra parte. Usa la primera variación. Dijo Sam mientras se lanzaba hacia adelante y se movía hacia un lado atacando desde la abertura. Pero tan pronto como se presionó la primera variación, el escudo se expandió y cubrió a Gribón en una barrera esférica. El ataque fue una vez más absorbido. La segunda variación. Dijo Sam con calma y Gribón lo presionó. Esta vez todavía permaneció como una barrera esférica, pero tan pronto como el golpe aterrizó, Sam salió volando de ese lugar y fue enviado a volar. Se movió en el aire y aterrizó de manera segura mientras caminaba hacia adelante. La segunda variación funciona tanto en el modo de activación normal como en la primera variación. Para desactivarla, todo lo que tienes que hacer es presionar el botón en la parte superior nuevamente. Gribón lo presionó y el escudo desapareció. No pensé que existieran este tipo de barreras. Sé que los artefactos de defensa usan barreras de energía, pero estas barreras son diferentes. Por supuesto, son diferentes, yo los hice. ¿Pero qué pasa con su durabilidad? Eso es lo que voy a hacer a continuación. Con eso, Sam sacó un dispositivo muy diferente. Es un pequeño soporte con una ranura que se adapta perfectamente a la base del cilindro. En él se encuentra el cilindro. Dentro de ese soporte, hay otro surco donde colocó un jade espacial. Una carga del artefacto puede recibir 10 golpes de un cultivador pretrascendente del plano astral en la etapa intermedia, 3 de la etapa tardía y 1 de la etapa máxima. En cuanto a la etapa inicial, creo que puede durar bastante tiempo. Después de que desaparezca, siempre y cuando el cilindro no esté dañado, pueden colocarlo en este y colocar un jade espacial lleno de piedras espirituales y colocarlo aquí, el cilindro se cargará solo. Luego, Sam puso el soporte boca abajo y hay un pequeño semicírculo brillante en él. Este círculo indica la carga que contiene, si está completa, entonces la carga está llena. Después de que Sam terminó con la demostración, Gribón comenzó a hacer otras preguntas, preguntas relacionadas con el aspecto financiero de las cosas. Pero cuando escuchó el precio de hacer esto, quedó atónito. No esperaba que fuera tan fácil de fabricar y tan barato. ¿Por qué nadie pensó en esto antes? Sam no tenía la respuesta a esta pregunta. De hecho, él mismo tuvo esta pregunta cientos de veces, cada vez que hacía algo nuevo a partir de la más simple de las técnicas, se hacía esta pregunta a sí mismo, pero no había nadie que pudiera darle esa respuesta. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo debo proceder con esto? Encontrar una organización dentro de ese ámbito que tenga una buena reputación y control sobre un mercado diferente, por supuesto, sería mejor si estuviera en el mercado de armas y comprara una parte de esa organización. Una gran parte sería mejor. Si no es posible, asóciese con ellos, pero sólo para estos artefactos. Después de que se hayan vuelto lo suficientemente populares, presentaremos los nuevos productos y para entonces le pedirán que sea su socio y su valor sólo aumentará para entonces. ¿Quiere que lance este producto bajo la bandera de otros? ¿Por qué no debería simplemente abrir mi propia organización? Ya te lo dije, hay muchas maneras de arruinar un negocio y si no revela tu identidad como el joven maestro del clan Gaja que realmente no querías liberar, para empezar, te devorarían el entero en una semana. Hay muchos medios y métodos, no tengo tiempo para explicártelo. Ni siquiera sé cómo puedes ser tan inteligente y estúpido al mismo tiempo. ¿Por qué eres tan tonto cuando se trata del negocio? Supongo que no estoy realmente interesado en el proceso. Soy más un militar. Incluso ahora, todo lo que puedo pensar es en cómo utilizar estos artefactos para beneficiar a mis fuerzas. Nunca fui un gran hombre de negocios. Al menos, eres lo suficientemente consciente como para admitir que no entiendes esto. El negocio es como la guerra. Los buenos productos son soldados fuertes, los malos productos son soldados débiles. Las personas que dirigen el negocio son los comandantes. Si el comandante es lo suficientemente bueno, pueden usar a los soldados débiles para derrotar a un ejército de soldados fuertes, pero si es malo, incluso si tuviera soldados fuertes, no sería capaz de derrotar a un ejército de soldados débiles. Actualmente, estos son soldados fuertes, pero son tus fuerzas secretas. No puedes ir allí directamente y establecer tu fuerza. Si lo haces, tu identidad como general será revelada. Quieres permanecer en secreto, por lo que debes nombrar un comandante allí. Si tienes un comandante realmente fuerte, pero ninguna de las otras partes conoce su fuerza, lo atacarían, pero él sería capaz de resistirlo, pero si el comandante está directamente relacionado contigo, tendrían la oportunidad de relacionarse contigo. Él a ti. Pero si contratas una fuerza local fuerte para que actúe como cobertura mientras tus soldados secretos actúan como su fuerza para atacar a tu enemigo, tu cobertura no desaparecerá como general, nadie conectará la fuerza excesiva y la relacionará contigo. Lo relacionarían con la fuerza local. Tu cobertura se salvaría y obtendrías la victoria. Gribón parecía atónito y hay una expresión de iluminación en su rostro. Nunca lo vi de esta manera. Simplemente me sentí agobiado por todas las finanzas, la carga de la investigación y todas las demás cosas que deben manejarse. Ni siquiera pude encontrar una analogía adecuada para entender esto. Pero ahora lo hago. En realidad, se trata de una lógica bastante simple. Sam simplemente se encogió de hombros y dijo. Es mejor que lo entiendas, así que de ahora en adelante, si estás relacionado con negocios, trata de pensar de esta manera y no me preguntas continuamente por qué te dije que hicieras ciertas cosas. Descúbrelo tú mismo. Con eso, le entregó los planos de los artefactos y volvió a su investigación en el simulador. Tiene demasiado que hacer. Apenas logró arañar una superficie. Gribón inmediatamente regresó al clan y se puso en contacto con su socio comercial secreto. Su leal subordinado maneja todos los negocios secretos que mantiene sin el conocimiento de su clan ni de sus pares. Contó lo que Sam le dijo y el asociado lo entendió de inmediato. No se necesitaban analogías con los negocios y la guerra, como Gribón. Gribón decidió que debería hacerle conocer a Sam directamente para que se sintiera menos agobiado por estos detalles. Además de eso, también se puso en contacto con otros subordinados que intentaron encontrar un lugar para establecer la fábrica para la fabricación de los artefactos. Su asociado decidió que es mejor no colocar la fábrica en el mismo ámbito porque existe la posibilidad de que su hermana y la misma organización con la que se asociaron pudieran apuntar a la fábrica. Entonces, decidió ir a uno de los lugares donde tienen máxima influencia y decidió establecer allí la fábrica. Después de terminar los arreglos iniciales, regresó con Sam. Entonces, ¿cuál es el precio por esto? Sam pensó por un momento y preguntó. ¿Cuál sería el valor de superar a todos sus pares y a sus principales candidatos a sucesores en negocios y ganancias? Eso haría confirmar que mi ascenso al puesto de sucesor sea un 50% más plausible. El clan solo ve los beneficios que el sucesor trajo al clan financiera y tácticamente. Entonces, ¿puedes adivinar lo importante que es si logro aumentar mi parte de ingresos para el clan mientras disminuyen los ingresos de mis hermanos? Haré que lo logres. Triplicaré tus ingresos mientras reduzco el resto de los ingresos de tus pares a la mitad. ¿Podrías conseguirme la reliquia del divino palacio de curación? Gribón quedó estupefacto. ¿Palacio divino de curación? ¿Te refieres al lugar de Bardar? ¿Para qué necesitas su reliquia? Tengo mis razones. Escuché que Bardar venderá su alma si puede obtener algo de gran valor a cambio de ella. Quiero su reliquia, el paraguas bendito. ¿Podrás conseguirla? Supongo que puedo intentar comprárselo. Pero primero necesito comprobarlo. Pruébalo. Si es posible. Te daré un nuevo contrato de arrendamiento en el aspecto comercial. Tus compañeros o personas mayores no podrían competir contigo. Te daré las ideas y diseños y quiero algunos de ellos. Los ingresos de ello. ¿Estás dispuesto a aceptar ese trato? Primero déjenme ver cómo va con el palacio divino de curación. Si puedo, lo aceptaría. No tengo ningún problema con eso y en cuanto a los ingresos, no tienen que preocuparse por eso. Los investigadores aquí tienen como regla general, si lograba obtener algún ingreso de cualquier diseño o producto que crearan, tendrían derecho al 25% de las ganancias que obtuviera. Tú no eres una excepción. Fue el turno de Sam de sorprenderse. Realmente eres demasiado generoso para alguien de un clan como este. Murmuró Sam, pero Gribón solo sonrió y abandonó el lugar. Sam volvió a la investigación. Mientras Gribón trabaja en el primer acuerdo entre Sam y él, Butler se siente un poco en conflicto. Actualmente está paseando por su jardín mientras sigue pensando en una solución al problema actual. Creía en la predicción del anciano de la secta Stareye. No hay manera de que pudiera estar equivocado, pero si Sam realmente está en el clan Gaja, sabía lo problemático que sería para Sivan. Necesita encontrar una manera de lidiar con Sam antes de que suceda algo drástico y tenía la sensación de que cuanto más esperara, más poderoso y desastroso sería el ataque entrante. Después de una hora de este paseo continuo, finalmente tenía una expresión determinada. Miró a través del anillo espacial y sacó una ficha especial. Parecía como si estuviera hecho de sangre condensada y solidificada. Sam lo habría reconocido fácilmente. Esta es una ficha hecha de hierro en sangre. Parece que es hora de involucrar a esas personas. Suspiró y desapareció del lugar. Viajó durante tres días y finalmente llegó a un pequeño planeta sin muchos seres poderosos. La persona más fuerte ateplaneta apenas se encuentra en la etapa pico de la iniciación en el plano astral. Al menos eso es lo que ve el resto del mundo. Se fue a un rincón del planeta en lo profundo del bosque donde nunca apareció nadie. Allí hay una construcción subterránea a la que accedió a través de un agujero en el suelo. Allí estaba presente una formación de puerta espacial y hay una ranura en los pilares que rodean la formación. Colocó la ficha en esa ranura donde encajaba perfectamente y entró en la formación que hizo que él y la ficha desaparecieran inmediatamente. Butler sí, reapareció en medio de un bosque, pero no hay ni una sola señal de vida a su alrededor. Incluso los árboles del bosque están completamente marchitos. No hay una sola hoja a la vista, e incluso el suelo está desprovisto de hojas secas. Actualmente se encontró en un pequeño parche circular en medio de estos bosques muertos y la ficha de hierro sangriento una vez más volvió a sus manos. Hay un pequeño camino que lleva a alguna parte y lo miró con una expresión complicada. Es bastante reacio a ir allí, pero a estas alturas ya se encuentra en un punto sin retorno. Respiró hondo y comenzó a caminar por el sendero. Caminó lentamente como una persona normal y le tomó diez minutos salir del bosque y apareció ante una gran puerta de piedra. Puso sus manos sobre él y empujó suavemente. Sesin abrió a hacer un solo ruido, a pesar de que literalmente rechina contra el suelo. En el interior, hay un camino empedrado que conduce a la gran casa de piedra en medio del terreno. Hay una serie de palabras grabadas en la parte superior de la casa. Liga de hierro de sangre. Butler si tenía una expresión decidida mientras caminaba hacia la casa de piedra y abría la puerta, revelando una pequeña habitación con nada más que una mesa de piedra y un hombre de mediana edad sentado detrás de ella. No hay ni una sola señal de ninguna otra persona o cosa dentro de la habitación. El hombre de mediana edad está dibujando algo en un trozo de piel de bestia con lo que parecía un trozo de carbón. Ni siquiera miró cuando el mayordomo si caminaba. Solo cuando el mayordomo si se acercó a la mesa lo miró. Bienvenido a la liga de sangre de hierro. ¿Puedo saber cuál es su estado de membresía? Butler si, no respondió y sacó la ficha de sangre de hierro una vez más, antes de colocarla sobre la mesa. El hombre de mediana edad que tiene un turbante en la cabeza y el rostro lleno de barba miró la ficha con una sonrisa. Oh, un miembro honorario. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos una de esas visitas a este lugar. Por favor, déjame verificarlo. El mayordomo si se limitó a sentir. El hombre de mediana edad tomó la ficha y la colocada sobre la mesa mientras quitaba la piel de la bestia y el carbón de allí. La ficha se iluminó y de ella salió una proyección. Revisó los detalles y sonriendo una vez más. Señor si, bienvenido de nuevo a la liga. Está aquí para hacer que su membresía sea permanente nuevamente o está buscando a alguien que realice una tarea por usted. Butler si frunció los labios y dijo. Por ahora me gustaría ser miembro directo temporal. No creo que pueda quedarme más tiempo y también necesito que se realice un encargo. Déjame procesar eso. Tomará algún tiempo, por favor espera. Dicho esto, tomó la ficha y atravesó una puerta en la pared detrás de él. Regresó después de cinco minutos y devolvió la ficha. Tu membresía temporal ha sido confirmada. Sería miembro de pleno derecho durante un mes y en este periodo de un mes, podrás ir a la sala común de la liga directamente a través de tu token si así lo deseas. Por favor toma la puerta a tu izquierda y llegarás allí. Gracias. Butler si, dijo cortésmente mientras entraba por la puerta a su izquierda. Podía sentir el espacio deformándose a su alrededor y reapareciendo en medio de lo que parecía un bar. Hay más de media docena de personas allí, entre ellas tres personas están sentadas juntas, mientras que las otras tres están sentadas solas por separado. Aparte de ellos, hay un camarero en la barra del bar, que está puliendo una copa de cristal. El mayordomo si se acercó al mostrador y tomó asiento. Me gustaría una muerte súbita. Enseguida, señor. Señor, dijo cortésmente el camarero mientras caminaba hacia los estantes mientras escogía diferentes tipos de alcohol con los que comenzaba a preparar una bebida. Lo vertió en un gran vaso de cristal y se lo sirvió al mayordomo si, quien tomó un sorbo mientras recordaba. Tal como lo recuerdo. Gracias. De nada, señor si. ¿Ha vuelto al negocio? Preguntó al camarero con la misma sonrisa educada. No, en realidad no. Estoy aquí por algo personal. Me gustaría realizar una tarea. El camarero ascendió y sacó un pergamino que le dio al mayordomo si, quien comenzó a llenar los espacios en blanco. Este es un formulario de solicitud. Después de completarlo, sacó un retrato de Sivan, lo que significa que actualmente es un retrato de Sam, y lo adjunto al pergamino. El camarero revisó los detalles. Hay algunos detalles incluso sobre el cambio de cuerpo que hizo Sivan y como el actual poseedor del cuerpo no es Sivan y se aseguró de que la persona no tenga buenas relaciones con el clan Mari. Sí. Eso es suficiente. Haré el pedido e informaré a los miembros de la liga. Gracias. Por cierto, señor si. Esa persona ha regresado. Dijo mientras limpiaba un vaso con la cabeza gacha. Su voz sigue siendo educada, pero no tan vibrante como antes. Butler si, dejó de beber su bebida y miró al camarero con expresión de sorpresa. Regresó. ¿Por qué apareció de repente de la nada? Pensé que había perdido sus fuerzas y se escondió en algún reino de bajo nivel. No, Sirsi. Es más fuerte que nunca. Solo estaba tomando un descanso de todo el derramamiento de sangre, pero de repente regresó. Dijo algo sobre alguien que cruzó una línea una vez más y esta vez, parecía haber afectado la vida aislada que estaba viviendo. Regresó con mayor edad y las doce llaves están teniendo dificultades para apaciguarlo. El mayordomo si se bebió toda la copa de cócteles y sintió un poco frustrado. Todos los miembros de la liga se han desatado un poco porque él no estuvo presente aquí durante bastante tiempo, algunos de ellos incluso llegaron a actuar como lacayos de los miembros de la liga divina. Él está realmente furioso y está revisando los documentos. Uno por uno sin descanso. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos pocos meses. Butler si finalmente suspiró. Entonces, al menos debería haber algunos miembros de la liga que estén completamente seguros y dispuestos a aceptar las asignaciones, ¿verdad? Si hay. Eso es suficiente para mí. Realmente no me importa lo que haga. Déjalo enloquecer por lo que a mí me importa. Pero tu problema con él. Podría venir a buscarte. Si hubiera venido por eso, ya habría estado en mi casa. ¿De verdad crees que simplemente salir de la liga me habría dado una salida? Tú y yo sabemos lo que se necesita para salir de la vista de ese hombre. Sí. Hubo algo de silencio. El mayordomo sí tomó otro trago antes de sacar la ficha. Necesito salir y deshacerme de mis otras responsabilidades por un tiempo. Aunque sea temporal, todavía necesito seguir las reglas de la liga, así que estaré ocupado durante los próximos tres días. Simplemente no te preocupes por la investigación y la contratación. Quien esté dispuesto a hacer el trabajo. Sí, señor. Y no le menciones mi llegada a esa persona por tu cuenta. Solo habla cuando pregunte por mí. Con eso tomó la ficha de sangre de hierro y le inyectó su energía, lo que lo llevó de regreso a la formación en ese remoto planeta, desde donde viajó otros tres días para regresar al clan Mari. Se reunió con Sivan inmediatamente. Joven maestro, no podría servirle durante el próximo mes. ¿Qué pasó, mayordomo sí, estás bien? Sí, joven maestro, estoy tratando de manejar el problema con respecto a Sam. Actualmente se encuentra en el medio del clan Gaja, incluso la secta del Ojo Estelar es incapaz de determinar su ubicación. Iré encubierto al reino más cercano y veré si puedo encontrar cualquier cosa. Y también asigné la tarea en la liga, por lo que deberían poder encontrar su ubicación. ¿Qué? ¿Fuiste a la liga? ¿Estás loco? ¿Es por eso que te vas por el mes? Sí, joven maestro. Según las reglas de la liga, cualquier miembro temporal o permanente no puede trabajar para ninguna organización externa. Solicité la membresía temporal para que podamos tener más acceso a algunos miembros de alto nivel. Los miembros normales no poder entrar al clan Gaja. Puedes quedarte aquí. Puedes renunciar al puesto y quedarte aquí sin trabajar por un tiempo. No, joven maestro. Las reglas de la liga son absolutas. Si las respetamos, la liga también nos respeta. Y por respeto de la liga, me refiero a que nos dejen sobrevivir. Espero que te recluyas durante este mes. Ya hice un trato con tu tío, él podría cuidarte dentro del clan. Ve a tu residencia especial y no vuelvas hasta que yo esté de regreso aquí. Mientras Butler hacía arreglos para tratar con Sam, la persona en cuestión está metida hasta las rodillas en la investigación. Pero tiene que salir de esto porque Gribón está planteando muchas dudas sobre el negocio y su estrategia. Solo cuando volvió a reunirse con él después de esta semana comprendió cuánto había hecho Gribón y qué tan rápido logró moverse. En una semana, iniciamos una fábrica con gente para forjar cilindros y gente para dibujar las inscripciones requeridas y, finalmente, gente para ensamblar y probar el producto adecuadamente. Había hecho todo esto en una semana. Quizás la preexistencia del edificio haya ayudado mucho, pero aún así es más rápido de lo que Sam esperaba. Pero además de eso, en realidad tenía equipos discutiendo acuerdos con tres organizaciones diferentes. Su asociado contactó directamente a los jefes de las tres organizaciones diferentes, mantuvo en secreto su identidad y su relación con el clan, pero aún así logró darles una muestra de su fuerza y poder para que la otra parte fuera abierta y un poco más. Honesto sobre toda la cooperación. Ahora tiene problemas porque no sabe qué organización debería elegir. Recurrió a Sam una vez más, ya que ni siquiera su socio puede elegir uno. Sam miró atentamente los perfiles de las tres organizaciones. Tienes una gran oportunidad aquí, pero no sé si eres capaz de aprovecharla y aprovecharla. Dijo Sam casualmente mientras tomaba un sorbo de vino. Oportunidad, ¿qué es eso? Los perfiles de las tres organizaciones varían completamente. Pertenecen a diferentes organizaciones, pero también resultan ser las tres principales organizaciones de este gran ámbito. Puedes llegar a un acuerdo con los tres sin pisar a nadie. ¿Cómo es eso posible? Está justo ante tus ojos. Qué tontos somos cuando se trata de negocios. La primera organización es un señor supremo. Poseen la mitad del reino. Tienen una autoridad superior sobre el reino y no tienen muchas de sus ramas extendidas a los otros reinos, porque saben que el control que tienen sobre su propio reino es lo suficientemente bueno. Después de todo, ese es un reino con más de 38 planetas que tienen abundantes recursos. Si yo fuera ellos, también actuaría así. Aparte de los 19 planetas seguramente subordinados, el resto de los planetas también tenían que darles cierto margen de maniobra para sus negocios. Las dos organizaciones restantes son considerablemente más jóvenes y más débiles en comparación con la primera, se están expandiendo recientemente y, aunque ocupan el puesto número 2 y 3, su principal fortaleza proviene del ámbito externo. Sabían que no podían abordar la primera organización con los recursos dentro del ámbito, por lo que se expandieron hacia afuera y están aumentando su fuerza. Debo decir que lo están haciendo muy bien ya que lograron obtener una participación decente en el mercado con sus negocios en el lapso de tiempo dado. Pero no hay que considerar su dominio del mercado interno. Eliges la primera organización para captar el mercado de ese ámbito dentro del cual derrotarías a tu hermana, luego eliges las otras dos organizaciones para el desarrollo externo. Los suministrarías a los tres. El primero vendería los artículos en el reino, el segundo y el tercero los exportarían a los diferentes reinos en los que operan. Es así de simple. Pero los jefes de las tres organizaciones no están de acuerdo, ¿cómo podemos hacer que todos estén de acuerdo y asegurarnos de que no se coman entre sí? Ahí es donde entra tu fuerza y tu promesa. Usas el método del palo y la zanahoria. Primero haces que los tres te teman y luego tienes que prometerles que les darías el siguiente lote de nuevos productos que puedas. Tengo que con ellos. Al menos, cuando se trata del negocio dentro de ese ámbito y los ámbitos que están exportando. Tienen sus propios pasteles y se los comerían sin mirar a los demás. Eso suena tan simple, ¿por qué crees que no pensé en eso? Por la misma razón que dijiste. Eres retrasado en lo que respeta a los negocios. Pero tu socio comercial podría haber visto esto, ¿por qué no te lo dijo? Bueno, él es una persona algo lineal. Solo haría la tarea que le pidiera. Le pedí que encontrara las mejores opciones para cooperar, lo hizo y cuando le pedí su opinión, ¿cuál sería la mejor opción entre estas? Tres, me dio el primero, ya que mi objetivo es apoderarme del mercado de mi hermana. Pero no le pedí ninguna alternativa que pudiera beneficiarme, así que no me las dio. Sam simplemente se encogió de hombros. Entonces pregúntale de ahora en adelante. No me molestas por cada pequeña cosa. Bueno, le preguntaré. Pero también estoy aquí por algo más. ¿Qué es? Ramas de Sivan. Dame una ubicación. Necesito flexionar un poco mis músculos. Personalmente lideraré un grupo para derribarlas. Sam pensó por un momento y respondió. ¿Conoce el planeta llamado Grymarsh? Lo sé, es un planeta en el reino no muy lejos de aquí. ¿Tiene una sucursal en ese planeta? Rama. Él es dueño de ese planeta. Cada bestia especial y exótica que sale de ese planeta es algo que él crió en su interior. La organización que gobierna el planeta está bajo su mando y toman las creaciones de uno de los laboratorios genéticos. Sivan tiene y dejar a las criaturas allí es un ambiente controlado pero natural. Crecerán lo suficiente después de alimentarse de las criaturas y él las cazará y se venderán como bestias exóticas elementales de tierra y agua que tanto desea una gran comunidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se las arreglan para capturar algunas crías cada vez que tiene criaturas? ¿Por qué solo está atrapando a la criatura del pantano mientras traía a las crías del laboratorio? Grymarsh se quedó estupefacto. Grymarsh es un área neutral, pero tenemos algunos amigos allí. La organización que dice que gobierna el planeta es amiga de uno de mis hermanos. ¿No es el nombre a ese hermano, Grymarsh? Yo también lo conozco. Está pasando parte de tu información a los amigos que tenía en Grymarsh, que termina en la mesa de Sivan. ¿Por qué cree que todas las conquistas que emprendieron los jóvenes de su organización fracasaron por completo? ¿De verdad cree que es una coincidencia? Esa lucha entre ustedes y la generación más joven del Clan Mari en realidad fue causada por Sivan, porque estaba aburrida. Quería ver qué grupo ganaría manteniéndose unido y lo disfrutó muchísimo. ¿Qué? ¿Para disfrutarlo? Si, no hay otra motivación, ni siquiera le importó buscar las fuerzas ocultas que salieron a la luz o las armas especiales que se usaron, hizo que la gente grabara todo y tenía esos vídeos en su colección privada. Créanme, cuando revisé esos recuerdos, incluso yo me entretuve. Mierda. Mis hermanos fueron engañados. Parecía horrorizado. Sam estaba un poco sorprendido. Pensé que no te agradan tus hermanos. Por supuesto que no. Me siento triste porque me perdí esto. Esta vez Sam quedó estupefacto. Realmente cayó en medio de algunos monstruos retorcidos. De todos modos, ya que te di la ubicación, hazme un favor. Elige algunas de las bestias que crearon. Sería mejor si estuvieran vivas, pero incluso los cadáveres ayudarían y además mi espectro vendría contigo. ¿Por qué? Voy a recolectar las almas. Las necesito para algo. Además, no reveléis vuestras identidades. Por supuesto, no vamos a revelar vuestras identidades. Cuando se trata de batalla, estoy seguro de que soy mejor que la mayoría. Quién sabe, puede que incluso sea mejor que tú. Es bueno tener sueños, pero sería mejor si tuvieran algún sentido. Ahora, ve y ocúpate de tus asuntos y no me molestas durante la próxima semana, incluso si regresaste con la tarea. Estoy en un momento crítico de mi investigación. Sam volvió a investigar y Gribón volvió a encargarse de las cosas en el otro extremo. Fue al socio comercial y le explicó el plan de Sam. Eso es realmente plausible. Dijo el asociado con indiferencia. ¿Sabías eso antes? Sí. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada? No me pediste eso. Dijiste especialmente cuando me contrataste que debería hacer lo que me pedías y obtener los resultados que deseas. Yo estoy haciendo lo mismo. Pero este es un mejor resultado. Sí, lo es. Pero este no era el resultado que querías. Está bien, está bien. Soy un idiota, si tienes mejores aviones, dímelo de ahora en adelante. ¿Está bien? Sí. Después de esa pequeña discusión, regresaron con sus tropas y con un equipo de diez se dirigió al Pantanoris. Gribón entró en Grey Marsh ese mismo día junto con su tripulación y fue directamente tras la rama principal de la organización. Él y su equipo vestían capas azul marino que cubrían completamente sus cuerpos. Incluso usaron algunas máscaras de cristal para enmascarar sus ojos. Son extremadamente poderosos. Su equipo tiene cultivadores de muy alto nivel y cada uno de ellos podría considerarse excesivo. Tiene un nigromante que recolecta almas y obtiene la información. Aprendió a quién le está pasando la información el jefe de la organización y dónde guardan las crías mutadas y las ubicaciones de los entornos contenidos para las bestias adultas. Fue con el equipo y comenzó a cazar hasta el día siguiente mientras recogía a las bestias y los espectros recogían almas. Terminaron todo y regresaron a la dimensión perdida. Pero no molestó a Sam. En cambio, se concentró en la información que obtuvo y decidió investigarla él mismo mientras mantenía un ojo en el negocio que estaba sucediendo. Pasó así una semana. Sam logró lograr un pequeño avance en la investigación. En este momento, está parado en medio de una caja de metal mientras usaba un par de guantes mientras intentaba dibujar algo en el aire. Unas pocas líneas que parecían hechas de material condensado aparecieron en el aire. Presionó algo en los guantes y cambiaron de color, intentó sujetar las líneas y lo logró. Lo movió como un palo. Apagó todo y sonrió. Este es el gran paso, pero aún no está listo. Todavía tiene mucho que hacer al respecto y sabía que se divertiría más haciéndolo. Una vez que terminó allí, entregó los guantes a los asistentes para que los probaran una vez más, antes de irse y ir a bañarse. Sabía que Gribón vendría ese día. Comió y fue a encontrarse con él. Entonces, ¿qué necesitas aprender hoy? Sam preguntó directamente. ¿Qué quieres decir? Gribón estaba realmente sorprendido. La última vez te di lecciones de negocios. Así que me preguntaba si quieres aprender algo más. Cocinar, beber, tal vez algunos consejos para dormir. Gribón lo miró de reojo y dijo. Eso es realmente gracioso, ¿ahora podemos hablar de un asunto serio? He traído todo lo que pediste. El pantano gris está completamente solucionado y hoy, mi negocio está comenzando oficialmente. Mi hermana ya trasladó algunas de sus fuerzas de los terrenos del clan. E incluso ellas movió. Parece que quiere lidiar con este problema violentamente. Envía a mi propio equipo allí y ellos se encargarán de cualquier sorpresa que mi hermana pueda crear. Ese es un problema resuelto. ¿Algo más? No mucho. Traje las cosas que pediste. Puedes echarles un vistazo. Y también tengo nueva información del pantano gris, investigué y quiero ver si sabes algo más antes de decidir hacer un movimiento. ¿Qué tipo de información? El líder de Gray Marsh depende directamente de alguien llamado The Koch. ¿El cocinero? Conozco a ese tipo por los recuerdos de Sivan, es un intermediario de inteligencia. También es uno de los tipos que operan únicamente y no pertenecen a las doce organizaciones fundacionales de Sivan. Esa información es precisa, puedes actuar en consecuencia. Si quieres. Pero es difícil encontrarlo. Ese es el punto aquí. El Koch es en realidad un agente del clan Gaja. Es el intermediario de inteligencia que empleamos. Trabajamos con él, lo ponemos allí. Sam se sorprendió por esto. ¿Qué quieres decir con que lo pusiste allí? Fue Sivan quien lo hizo venir aquí. Sivan le salvó la vida y el cocinero no quería quedarse en deuda con él para siempre, por lo que fue colocado en medio de tus territorios y sus territorios. Para negociar inteligencia. Encuentra personas que tienen información sobre tu clan y obtiene esa información para pasársela a Sivan y Mariclan. Gribon pareció horrorizado cuando escuchó esto. Sam miró su expresión y un pensamiento apareció en su mente. No me digas, tu clan hizo lo mismo. Sí, eso es exactamente lo que pasó. Uno de los candidatos a sucesor de la generación pasada. El tipo que podría ser considerado mi tío encontró a este tipo y lo trajo al clan, lo salvamos y lo colocamos en el medio para intercambiar inteligencia. Para nosotros. Esta es la foto. Gribon mostró la imagen y la expresión facial de Sam cambió una vez más. Ustedes están jodidos, de la manera más real. Alguien está jugando en los dos lados del juego y realmente puede que no sea de ningún lado. Él está jugando para su propio lado y está tratando de arruinar a ambos clanes administrando la información. Ese es un plan bastante bueno. Yo también he hecho algo así antes y, créanme, es extremadamente efectivo. No creo que esté haciendo un buen trabajo en eso. Ninguna parte de su información estaba equivocada. Casi teníamos todo hasta el último detalle cada vez que seguíamos la información que nos transmitía. Pensé que eras bueno en la guerra. Soy bueno en la guerra. Pero esto no es una guerra. Esto es la guerra, Gribon. De hecho, eres demasiado joven e ingenuo. El espionaje es una gran parte de la guerra. Si ni siquiera puedes ser bueno en esa cosa básica, nunca podrás ser bueno en la guerra. Simplemente vaya al lugar, la próxima vez que programe una reunión, atrápelo y obtenga la información que necesita. Eso es todo lo que necesitas hacer y el problema estará resuelto. Lo entenderás después de extraer sus recuerdos. La próxima reunión es dentro de dos días. Puedes hacer eso entonces. ¿Qué más? ¿Tienes otros asuntos? Quiero volver a mi estudio, tengo demasiadas ideas nuevas para darte conferencias aquí. Bueno, esto podría ser un poco problemático, no sé si estarás de acuerdo. Solo dime cuál es tu problema. No me gusta andar con rodeos y que proyectes tus dudas desde el principio. Puedes ser directo y preciso y te daré lo que quieres si puedo darte lo que quieres y si no quiero lo negaré con una respuesta igualmente directa y contundente. Así que pregúntame. ¿Recibirás una respuesta? Tenemos una persona en el clan. Un anciano que barre los terrenos del clan. No sé quién es, ni mis hermanos y hermanas, mis subordinados e incluso los mayores. Pero algunos de los niveles más altos de ancianos con suficiente autoridad lo dejaron en paz. Estaría en diferentes lugares al azar mientras barre los patios, las calles y, a veces, se sienta debajo de un árbol. No muestra ni un solo signo de cultivo. No sentimos ni una sola onda de energía de él. Algunas personas simplemente se burlan de él y otras simplemente lo ignoran. Pero quiero hacerme amigo de él. Aún no explica lo que necesitas de mí. Llegaré allí, déjame explicarte primero. Ese anciano es uno de los miembros más antiguos del clan, tiene más de mil años y debería estar en la cima de la etapa consumado del plano astral. ¿Y cómo sabes eso y el resto de tus compañeros no? Es porque leí en la biblioteca que no ha sido tocada desde hace 300 años y hay registros de nuestros antepasados. Esta persona era una leyenda en aquel entonces. Destruyó todo lo que se encontraba a su paso con un rostro tranquilo. Hay una historia que dice que el jefe del clan Mari en ese momento, literalmente se mojó los pantalones en una batalla con él. Eso todavía no responde la pregunta, me estás dando demasiados detalles innecesarios. Ahora no tiene una pierna. No sé qué pasó, pero ya no tenía la pierna. Así que necesitas una extremidad artificial para atraer a este tipo a tu lado. Sí. Entonces, tu pregunta debería haber sido. Necesito que le hagas una pierna artificial a una persona a la que estoy tratando de cazar furtivamente, ¿lo harías? No necesito todos estos detalles. Bueno, eres un experto en muchas cosas, solo quiero saber tu opinión. No lo creo. No estás recibiendo opiniones, estás tratando de pescar información. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad crees que yo pensaría que tienes información sobre uno de mis antepasados? ¿Qué tan estúpido crees que soy? No, creo que crees que estás manteniendo una buena cobertura mientras me analizas. Estás colocando diferentes escenarios, incluido el plan de negocios, el problema del escudo y ahora esta cosa del viejo para ponerme a prueba. ¿Qué quieres decir con analizarte? ¿De verdad crees que estoy tan aburrido? No me trata como a un idiota gribón. Estás insultándome y inteligencias y crees que podrías salir de esta situación con esas palabras viscosas. Tomo mis decisiones solo después de haber entendido claramente la situación. Cada problema que has mencionado frente a mí, incluso si a veces no tengo nada que ver con él, buscando mi reacción. Por supuesto, es posible que esté buscando mis ideas, pero su máxima prioridad fue buscar mi reacción. No sabes mucho sobre mí. No tienes suficiente información a tu alrededor para que puedas ayudarte a comprender qué tipo de persona soy. Con las limitaciones de tu conocimiento, en tu opinión, solo soy un tipo que era lo suficientemente digno para ser el objetivo de Sivan y lo suficientemente hábil para sobrevivir e incluso dañar a Sivan después de eso. Solo eso hace que valga la pena que me robes. Pero aparte de eso, no me conoces, no entiendes mis intenciones, no entiendes mi proceso de pensamiento, no entiendes por qué cambiaría esa tecnología solo para que tú me ayudes a vengarme. Estás tratando de entrar en mi cerebro y comenzar, estás tratando de comprender mis reacciones ante diferentes situaciones y cosas, y esta vez, una cosa es un anciano sin una pierna. Sam sonoro después de terminar y Gribón se quedó en silencio en su asiento, no sabe qué respondió, quería refutar, pero fue tomado por sorpresa, fue completamente sorprendido por Sam cuestionando abiertamente sus motivos, a pesar de que él es no del todo bien, está cerca. De hecho, está tratando de comprender a Sam, pero no busca las respuestas a las preguntas que Sam pensaba que estaba persiguiendo, solo necesitaba saber qué tan codicioso puede ser Sam, qué tan racional puede ser, qué confianza tiene en sus ideas. Quería saber las emociones de Sam, qué le importa, qué podría provocar simpatía en su interior, qué lo enojaría, qué lo excitaría. Hasta el momento no encontré nada. La emoción más grande que Sam le ha mostrado es diversión cuando dijo sus problemas o irritación cuando su investigación fue perturbada. Aparte de eso, no hay mucha emoción. Sonríe de vez en cuando, pero nunca estuvo particularmente feliz, pero tampoco estaba particularmente triste, lo cual es extraño para un tipo al que le robaron el cuerpo de esa manera. Solo quería comprender mejor a una persona peligrosa que está trabajando con él. Solo quería evitar riesgos. Pero ya lo atraparon. Sam sonoro cuando miró la expresión de Gribón. No tienes que preocuparte demasiado. No eres la primera persona que quiere leerme como un libro. Al menos estás tratando de ser sutil al respecto, he tenido experiencia con enfoques mucho más directos y contundentes. Es solo que no tienes ninguna experiencia en esto, no eres realmente bueno en esto. Entonces, si quieres estudiar más, aprende primero. Tenía esa sonrisa divertida en su rostro que hizo que Gribón se sintiera un poco avergonzado. Pero Sam simplemente continuó. En cuanto a la respuesta a tu pregunta, haré la extremidad, pero tráeme al viejo y hacer que acepte medir su pierna es tu problema. Por cierto, lleva mucho tiempo hacer esto y necesito a los mejores artesanos que sean buenos haciendo las cosas con precisión. Deberían ser el epítome de la perfección. No necesito artistas que sean extremadamente creativos, necesito herramientas que puedan aprender fácilmente y adaptarse más rápido. Si hay incluso una pequeña posibilidad, entonces no podría asegurarme de que el viejo no se enoje. La cuestión es que ya hice que el viejo estuviera de acuerdo, todo lo que necesitas hacer es salir y tomar medidas. Y una vez que hayas terminado con el producto, también necesitas entrenarlo un poco para que comprenda cómo funciona esto. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Podemos ir cuando quieras. No hay mejor momento que ahora. Vámonos. Gribón lo sacó de la dimensión perdida y fueron a la propiedad principal del clan Gaja. Es enorme. Masivo. Es tan grande como un pueblo pequeño y esencialmente era esencialmente para una familia. Sam miró el lujo y la elegancia que se mostraba en los alrededores, la jardinería es algo que lo hizo reír. Están utilizando esculturas florales que podrían arreglarse en el jardín. Parece que están extremadamente obsesionados con la apariencia del clan. Mientras caminaban, Sam observar el comportamiento de los guardias, sirvientes e incluso algunos miembros del clan de nivel inferior. Todos saludaron a Gribón y no hay un solo miembro del clan que pase junto a él sin saludarlo. Es casi como si no tuvieran ningún problema entre ellos mientras intentan arruinarse el uno al otro. Sam actualmente lleva la capa negra para cubrir su rostro por completo. Si su rostro se mostrara dentro de este clan, lo matarían antes de que pudiera emitir un sonido para comenzar a explicar que él no es Sivan. Después de caminar un rato, finalmente llegaron a una vieja choza. Hay muchos árboles en los alrededores, este lugar no estaba tan bien cuidado como los alrededores. El anciano tenía el pelo largo y una gran barba, están desordenados, pero él está limpio. Llevaba ropa que parecía vieja y andrajosa, pero incluso si estaba limpia, estaba un poco maltratada. Caminaron hasta allí y Gribón fue el primero en encontrarse con él, le hizo un gesto a Sam para que se detuviera, caminó hacia él y comenzó a hablar en un susurro. Cuando terminó con los susurros, le hizo un gesto a Sam para que viniera. Puedes proceder. Sam colocó sus manos en la pierna derecha del anciano mientras usaba su habilidad de observación. Observó toda la pierna en busca de cada mínimo detalle y se aseguró de que no se le ocultara nada. Pero cuanto más miraba, más sorprendida estaba. No pudo evitar mirar al anciano que parecía haber entendido sus pensamientos y sólo sonriente mientras sacudía levemente la cabeza. Sam lo miró y avanzó comprendiendo. Terminó de conseguir la estructura de la pierna y luego se centró en lo que quedaba de su pierna izquierda antes de terminar. Una vez más, ambos salieron de la finca y Sam no pudo evitar preguntar. Ese viejo, pero fue interrumpido. Lo sé, lo sé. El viejo no es tan poderoso como lo hice parecer. Perdió gran parte de su cultivo. No es ni siquiera el 1% tan fuerte como lo era en su mejor momento. Sam lo miró sorprendido y se tragó las palabras que estaba a punto de decir y las cambió. Si sabes por qué te esfuerzas tanto por él. Sabes que esta extremidad no entra en la categoría del trato que hicimos con respecto a tus negocios. Este es un acuerdo completamente nuevo y no sería barato. Yo también lo sé. Es solo que el hombre ha contribuido tanto al clan como para ser tratado como basura en este momento. Pasó toda su vida luchando por el clan, leí las historias y me sentía aterrorizado cada vez que me imaginaba. En una situación similar a la que él se encontró. Y lo logré cuando el clan no era lo que es hoy. Él es la razón por la que nos enseñoreamos así, pero a los ojos de sus descendientes no es más que un viejo loco. No me gusta mucho ese trato por el que estaba pasando. Solo quería asegurarme de que reciba lo que se merece, pero como está demasiado lejos de mí, haré todo lo que pueda para agradecerle. Sam no pudo evitar sonreír, pero no es una sonrisa de alegría, de bondad o de aceptación. Vuelve a ser una sonrisa de diversión. Este tipo quería abrirse a Sam y estudiarlo, pero en cambio, se abrió y reveló un rasgo de carácter tan importante sobre él con tanta facilidad. Nunca te convertirás en mi enemigo Gribón. Eres una presa muy fácil. Incluso con todos los recursos y la fuerza de combate que posees, no durarías ni un mes contra mí. ¿Por qué es eso? Eres demasiado empático. No estoy diciendo que sea un mal rasgo, pero los métodos que empleo cuando realmente estoy atacando a mi enemigo harán que tu sangre se agite y tu corazón se enfríe. No podrás pensar adecuadamente después de ver una de las escenas que dejaré atrás. Serías como un ratón atrapado en un laberinto lleno de gatos, estarías buscando rutas para salir del laberinto de confusión que creo para ti, pero siempre terminarás en la boca de un gato u otro. Lo que significa que debes tener cuidado en las batallas actuales que estás atravesando. Dos días después de que Sam y Gribón hicieran el viaje al clan. Sam se tomó un descanso de su investigación. Está un poco cansado del trabajo duro y se lo entregó a los asistentes mientras se relajaba con un poco de licor frío. Gribón estaba sentado a su lado con su capa azul. Acaba de regresar de tratar con The Cock. Tienes razón. Revisé los recuerdos. Odia a nuestros dos clanes y tocó contra dos jóvenes maestros de dos clanes y los hizo tontos. Confundió la información de ambos lados. Ni siquiera está jugando un gran plan, es ni siquiera formulado en su cabeza todavía. Pero actualmente, solo se está asegurando de que ambos extremos obtengan la información correcta para poder destruir algunos de los objetivos de sus oponentes. Luego está planeando enviar a algunos de los nuestros ya algunos de ellos en algunas misiones suicidas alterando la información. ¿Por qué estás haciendo eso? No sé exactamente por qué. Eso es lo más sorprendente. Parece que hay una voz dentro de su cabeza que indica su odio hacia ambos clanes y que está tomando venganza. Sabía que nuestros clanes le hicieron daño, pero no lo sabe. No sé cómo. Eso es realmente interesante, tal vez deberías haberlo traído aquí, me hubiera encantado echarle un vistazo. En realidad, ya que está muerto, puedo decir lo que quiera. No hace ninguna diferencia. De todos modos, ¿qué más quieres? Estás interrumpiendo mi descanso. Ya que dijiste que tomaría mucho tiempo hacer la extremidad, ¿por qué no hablamos de mis otros hermanos y hermanas? Claro, ¿qué tipo de venganza quieres a continuación? Vi que uno de mis hermanos está teniendo problemas recientemente. Actualmente está pasando por momentos difíciles. Mi información me dice que sus colaboradores más cercanos fueron encontrados muertos recientemente. ¿Alguien mató a los colaboradores más cercanos de tu hermano en el clan? No en el clan, estaban muertos en el reino donde se abrió su base comercial. Sus dos subordinados murieron de la nada. Ni siquiera sé si los mataron o sucedió algo más. Todo lo que sé es que son fundamentales para administrar su negocio de medicamentos, en el que quiero ingresar ahora. Mi asociado ya se está poniendo en contacto con otras organizaciones empresariales. Necesito tu ayuda. ¿Medicina? ¿Qué tipo? De todo tipo, él tiene un dominio enorme sobre el mercado y quiero destruirlo. Quiero apoderarme de todo antes de que encuentre el sustituto adecuado que pueda mantener su propio mercado. Puedo ayudar, pero necesitaría otro grupo de personas trabajando para mí. Sus otros proyectos de investigación podrían verse obstaculizados debido a esto. No hay problema, si puedo controlar ese mercado. No me preocuparía si todas las demás investigaciones se retrasarán durante una década. No haría falta mucho. En realidad, no es tan difícil. De hecho, estaba incursionando en algunas investigaciones médicas antes de que me robaran el cuerpo y quería introducirlo en el mercado bajo mi control primero. Pero creo que puedo introducirlo en el tuyo. Como obtendría el 25%, eso también me daría mucho dinero antes de regresar a mi organización. ¿Por qué? ¿Estás tan seguro de que tu organización se empobrecería en tu ausencia? Sería un poco tenso para las piedras espirituales, pero no por las razones que se te ocurran. Ahora que lo pienso, ¿por qué no fuiste directamente a tu organización? Simplemente te quedas en este lugar y juegas con algunas personas peligrosas bajo el mando de Sivan, podrías haber ido a tu organización y prepararte allí, ¿verdad? No, no puedo, hay un vacío legal en el contrato que hice con Sivan. Él estaría esperando a que vaya a mi organización. ¿Por qué es eso? En el contrato que hicimos, estaba escrito que en mi ausencia, la organización no sería atacada durante una década por ninguna de las fuerzas de Sivan y sus subordinados. Si vuelvo, no se considerará mi ausencia. Y podría atacar a mi organización. No es el momento para que yo vaya a su encuentro. Están haciendo preparativos, pero una vez que hayan terminado, saldré de aquí. Explicó Sam mientras comenzaba a dibujar algo en papel. Tiene algunas ideas sobre la industria de la medicina. Quería utilizar algunas de las nuevas técnicas que aprendió para aumentar la velocidad y eficiencia de la recuperación médica. Ahora tiene una oportunidad y también puede ganar algo de dinero en el camino. Está seguro de que Philip estaría agotando todo el dinero que Sam guardó y las ganancias de la organización para los preparativos, por lo que no estaría de más tener algo más. Creo que puedo darte un prototipo en 10 días, ¿crees que podrás esperar tanto tiempo? ¿Prototipo? ¿Vas por una máquina? Si y no, lo entenderás cuando termine. Luego, Sam comenzó a escribir algunas recetas de pociones y se las dio. Estas son algunas de las pociones que me gustan mucho. Creo que te ayudarán si realmente no puedes contenerte por ahora y esto también te dará la oportunidad de establecerte en el mercado. Una vez que lances el producto estrella al exterior, podrás apoderarte de todo el mercado por tu cuenta. Solo dame 10 días. Está bien. Gribón nos molestó mucho y tomó las recetas antes de irse. Sam trabajó en esto durante los siguientes 10 días junto con algunos de los asistentes que tenía y realmente tuvo un éxito perfecto. Mientras tanto, Gribón efectivamente penetró en el mercado, y esta vez con el esfuerzo de su socio comercial, logró ganar mucho solo con las pociones. Pero hay algo más que también notó, algunos subordinados más de su hermano están muertos y también algunos de los subordinados de otros hermanos y hermanas. Todos murieron igual y el clan inició una investigación más profunda sobre todo el asunto. Están pensando que es algún tipo de microorganismo mortal. Esto es algo que Mariclan usa a menudo. Nos arrojarán este tipo de abominaciones mutadas y solo nos enteramos cuando algunos mueren así. Creo que este es otro intento de su parte. Sam quedó realmente sorprendido por la revelación. Al principio, solo pensé que esos subordinados habían sido asesinados debido a los enfrentamientos normales entre los mismos miembros del clan. Después de todo, se trata de una competencia más cruel que la del resto del mundo combinada. Pero parece que la situación actual es mucho más interesante de lo que pensaba. Incluso llegó a pensar que todo esto podría tener que ver con él. Por muy engreído que parezca, sintió que existe una posibilidad. Pero no lo mencionó y sacó el nuevo producto en el que estaba trabajando por un tiempo. Es un inyector automático de medicamentos. Parecía una pistola, pero se utiliza para inyectar medicamentos en el cuerpo. Sam decidió tomar la vía de inyección del medicamento que estaba mínimamente explorado en este mundo. La inyección se usa principalmente para matar, no para salvar, por lo que decidió igualarla un poco y asegurarse de que sea viable en ambos casos. Pero hay algunos ajustes adicionales que mejorarán el efecto. Elige a uno de los investigadores yírelo un poco. Preguntó Sam mientras miraba a Gribón. Gribón pareció un poco sorprendido y reacio. Miró a los investigadores, pero en lugar de desgana, todos están bastante emocionados. Estaba confundido y elegido uno de los artesanos. Sam sacó un jade espacial y lo colocó en una de las ranuras del inyector. El artesano se cortó en el brazo y simplemente dejó que su curación natural se encargara de ello, pero se lastimó lo suficientemente profundo como para que le tomara un día sanar por completo. Gribón lo miró como si estuviera mirando a un loco. No podía entender por qué alguien sería tan imprudente solo por un experimento. Pero Sam simplemente escuchó, sacó un pequeño flasco de vidrio y lo cargó en el inyector. Lo cerró e inyectó el medicamento en la mano del investigador. La toma se realizó en un instante y todos pudieron ver la expresión renovada en el rostro del investigador, pero no lo miraron por mucho tiempo ya que su atención se desvió por completo a otra cosa. Al observar la herida en su mano, para sorpresa de Gribón y sus subordinados, la herida comenzó a sanar a un ritmo rápido. Es casi la misma velocidad que la de un sanador competente que cura en el acto. Es rápido y preciso y, antes de que se dieran cuenta, estaba como nuevo. Sam agitó el inyector frente a Gribón y dijo. Este es el nuevo producto que conquista el mercado y garantiza un flujo constante de ingresos porque el medicamento que lo complementario solo está disponible en su negocio. ¿Cómo es? ¿Suficiente para sacudir el mercado de su hermano? Gribón miró a Sam con un montón de preguntas, pero ninguna venta, quiere preguntarlas todas a la vez, pero no podía decidir cuál. Sam lo miró pero no se molestó en explicar, simplemente lo llevó a él y al resto de los asistentes a una habitación separada donde se guardan las máquinas. Son una configuración hecha de un cristal especial que él inventó. Son fabricantes automáticos de porciones. Todo lo que los fabricantes de porciones tienen que hacer es monitorear el volumen de las hierbas y otros ingredientes en diferentes secciones de la configuración y mantener el calentamiento, la extracción y otras secciones de procedimiento de esta configuración y el producto final será un medicamento inyectable especial que podría curar una lesión. Eso es sólo de una configuración, hay alrededor de una docena de configuraciones que actúan para lesiones internas, resistencia a venenos, resistencia a algunos microorganismos mutados e infecciones y todas ellas se colocaron en el inyector que él hizo cuando eran necesarios y colocaron el espacio. Jade con un conjunto específico de piedras de energía elemental que tienen la misma afinidad elemental que el paciente que las usa, les daría un agregado extra y aumentaría la velocidad de absorción del medicamento en las células. Las células absorben la energía mucho más rápido que con el medicamento, por lo que esta energía difundida actuará como un catalizador para hacer que el medicamento ingrese a las células mucho más rápido. Pero hay una configuración particular que es muy diferente al resto. Es la configuración que podría crear una medicina para suprimir la corrosión de la energía elemental, que es extremadamente valiosa. Cada vial de esto podría subastarse y Sam fabricó equipos que podrían crear 10 viales por día y los planos que podrían fabricar tantas máquinas como quisieran. Aparte de eso, Sam dio otra configuración para hacer venenos y esta es un poco diferente. No existe una receta específica para usar esto. Mientras tengan venenos y sustancias venenosas, obtendrán un veneno de salida y podrán usarlo como quieran. ¡Mierda! Sam, ¿sabes qué va a pasar con estas cosas? ¿No podrás imaginar la tormenta que vamos a levantar? Fatón, hay una cosa que nunca debes olvidar cuando estás aquí conmigo y particularmente cuando hablas de mis inventos. Siempre entiendo lo que mis inventos pueden hacer y lo que harán. Nunca publico algo sin conocer las consecuencias y eso esa es también la razón por la que no expongo las cosas tan fácilmente. Eres increíblemente arrogante. Quizás quieras controlar esa actitud, o no podrás hacer amigos. Gribón dijo con una sonrisa mientras miraba cuidadosamente el cristal colocado. No necesito nuevos amigos. Tengo suficientes y créeme, no hay mejores amigos en el mundo que aquellos que te aceptan tal como eres. Sí, sí. De todos modos, estoy demasiado emocionado como para ni siquiera discutir ese punto. Tengo tal medicina en mis manos que todo el mundo quiere obtenerla, pero no pueden. Soy el único vendedor y cualquiera que la quiera, tiene que hacerlo. Ven y cómprame. Sam lo miró con una sonrisa y sacudió la cabeza. Por mucho que le divirtiera el entusiasmo de este tipo, no está de acuerdo con la última afirmación. Porque no es el único en el mundo que tiene acceso a él, tal vez sea el único vendedor, pero no es el único fabricante. En este momento, mientras Gribón está completamente entusiasmado con los nuevos productos, de vuelta en el desierto, Philip y Sirona se encuentran actualmente en una habitación mientras observan a diferentes soldados que actúan voluntariamente como sujetos de prueba. Hay un grupo de curanderos y creadores de pociones junto con ellos y cada uno de ellos tiene un inyector en sus manos, pero estos son muy diferentes a los que Sam hizo para Gribón. Porque en lugar de un vial pueden caber alrededor de 4 viales al mismo tiempo e incluso pueden modificar la salida de cada vial individualmente según la preferencia y la situación. Hay alrededor de 45 configuraciones de cristal y cada una es completamente diferente. Incluso los que Sam hizo allí son diferentes aquí porque la producción es al menos 5 veces mayor. Actualmente están probando diferentes efectos de diferentes viales en diferentes tipos de cultivadores. Mientras estaban probando, un sanador que está a cargo del proyecto se acercó a Philip. ¿Señor, está seguro de que no quiere vender este medicamento? Este método es nuevo y revolucionario. Si lo ponemos a la venta, podríamos ganar millas de millones en un mes. No. No tenemos autorización para ponerlo a la venta. Pero, el investigador se mostró extremadamente reacio, y cuando estaba a punto de discutir más, todo lo que Philip tuvo que hacer fue mirarlo y cerrar la boca. No sé si estás en el desierto cuando comenzamos temprano. Un año después de que se construyó la ciudad logramos encontrar algunos topos en las torres artesanales y otras. Los llevamos al escenario y los quemamos. Vivos porque revelaron algunos secretos a otras grandes potencias. Y como dije, fue entonces cuando recién comenzamos. Así que será mejor que mantengas tus pensamientos bajo control, si incluso la noticia de estas cosas se conociera, vendré por ti y tu equipo de investigación y los quemaré a todos vivos en un horno. Con esas palabras se fue y el investigador tragó saliva de nerviosismo. Pasaron los días. Sam volvió a la investigación del simulador y se puso a trabajar mientras Gribón iba y venía pidiendo consejo para el negocio de la medicina. No empezó de inmediato y tardó diez días en montar correctamente la fábrica. Pero no instaló la fábrica en otro lugar. Sabía que la situación no sería fácil cuando alguien se volviera codicioso de estas cosas, por lo que necesita encontrar un lugar seguro para la fábrica, donde los enemigos no puedan acceder por mucho que lo intenten. En estos diez días, interactuaron cada vez más y Gribón comenzó a comprender qué tipo de persona es Sam. Por supuesto, la información que recopila constantemente de diferentes reinos también está siendo útil. Comenzó a mirar los reinos inferiores en los que Sam actuaba antes de llegar a la ciudad del desierto. ¿Hiciste un número sobre la organización título, no? ¿Qué te hicieron? Nada. ¿No hicieron nada y aún así llegaste a extinguirlos para su horno? Esto es una locura. Sí, lo es. ¿Por qué esta secta golem se involucró en esto? Realmente no son fanáticos de los títulos, por lo que no se asociarían con las organizaciones títulos tan fácilmente. Cuando le vinieron a la mente las palabras secta golem, Sam de repente recordó algo y preguntó. ¿Sabes algo sobre los fragmentos de la dimensión divina? Por supuesto, ¿por qué? Gribón fue muy casual al respecto. Necesito conseguir algunos. ¿Dónde puedo encontrarlos? Eso no sería fácil. Los fragmentos de la dimensión divina sólo están en manos de organizaciones que tienen un líder que se encuentra al menos en la última etapa del reino consumado del plano astral y son muy pocos incluso en organizaciones como nuestro plan. Es difícil de encontrar punto a ellos. Si los conoces, debes saber cómo se elaboran, por lo que es difícil encontrarlos. Pero hay un lugar donde son relativamente abundantes, hasta el punto de que todo el mundo los utiliza como anillos espaciales. ¿Dónde es eso? Liga divina. ¿Sivan no la tiene en sus recuerdos? Sam frunció el ceño y dijo. Tiene algo relacionado con una liga y conoció el nombre de liga divina, pero no tiene mucha información sobre ninguna de ellas. Todo lo que sé es que Butler si tiene alguna conexión con este lugar llamado liga. La liga divina es un lugar donde personas que están completamente en la etapa máxima de la perfección del plano astral y están a punto de abrirse paso hacia el cultivo del plano divino. También hay algunas personas que son los líderes de la liga que están casi al borde de cultivo del plano divino y todavía lo están intentando pero no pueden permanecer en los reinos divinos. Actúan como mensajeros entre los reinos divinos y nuestros reinos. Incluso para ellos, los fragmentos de la dimensión divina son valiosos, pero como los miembros son pocos y tienen acceso a los reinos divinos, pueden obtenerlos. ¿Por qué los necesitas tanto? Para investigación. Tengo algunas ideas, aunque no me es posible usarlas inmediatamente, estarían perfectas cuando regrese a mi organización. Tal vez, para entonces, si logramos destruir a algunos de los jóvenes maestros del clan Mari, es posible que obtengas algunos fragmentos de la dimensión divina, algunos de los candidatos a sucesores de la generación actual los tienen. Por supuesto, los tienen en secreto, así que solo lo descubriremos después de que los derrotemos. Tendremos que esperar y ver entonces. Por cierto, tenemos que volver con tu antepasado. ¿Por qué? Tengo un prototipo para la estructura básica, quiero ver si encaja y si la unión es lo suficientemente fuerte. Después de todo, no sé la fuerza exacta de tu antepasado, no puedo estimar si sería suficiente hasta que la prueba. Directamente sobre él. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ Novelas Ligeras.